Música Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 133 Programa que debe ser histórico Porque hacía como 5 años Que no nos juntamos el equipo médico Habitual al completo A full, con el regreso De Tostarrica Aquí le tenemos ¿Qué tal Galleta? Bien, 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 un poco anestesiado Porque me han puesto 5 empaches Pero mi efusividad natural Lo compensará, sí tío 5 y bueno Y me están dosificando Me están dosificando En vez de una boca nueva Me han dicho, bueno, hoy 5 empaches Ya mañana veremos Yo ahí tengo que decir, uno, que eres un cerdo Y lo segundo, porque no te sepían Y lo segundo se te pasa Por comer tanta mierda en el programa No, no, por lo visto No, por lo visto es porque Porque aprieto los dientes Y hago así, cha, 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 por la noche Sin darme cuenta Exactamente Ya, pero no tiene nada que ver Lo mismo Joder Venga, ya empezamos Ni un minuto y 33 segundos Arrancamos Arrancamos ahí Me parece bien Pero vamos, la excusa esa es una basura Eso no tiene que ver eso Con que no te cepillas los dientes Tras de cerdo Pero bueno Hombre, en fin También es eso Lo que pasa es que te van a tener que poner una Un protección como los boxeadores, tío Correcto Pero eso me motiva Hay un poco de roleplay Si verás tú Le vas a dar un par de puñetazos a tu novia La primera noche Y me vas a liar A lo Tyson Va la mente Ahí, a tomar el culpito Madre mía, tío En fin No sé lo que voy a decir Pero va a dar lo mismo Aureal, ¿qué tal estás? Pues muy bien ¿Y tú? Que nunca te lo preguntamos Es verdad Creo que la pregunta es de coña Entonces No, 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 no Bien, ya sabes cómo estoy De salud y eso bien Tema de trabajo Quemaría la empresa En lo único para ti Y tú Con gente dentro Y ya estaría Pero bueno Lazarín Pues nada Aquí estamos Está guapete Con la camisa esa, ¿no? Lo he visto, ¿eh? Qué maravilla Más que nada porque es negra Entonces bien Cuando se lo ha dicho Le ha cambiado los ojillos, ¿eh? Tenía ahí un pequeño He mirado con Con los huevos golosones A la cámara Y es que no está No está acostumbrado a los piropos Y mucho menos que vengan de mí Sí, claro Por cierto O de macho Sobre todo eso Correcto ¿Qué ha pasado? ¿Has visto la taza de galleta? Que ocupa más que su cabeza O sea, se la está bebiendo Y se le tapa entera ¡Ah! Qué maravilla Es grande, es grande Y el galleta es grande Claro, claro Es que fijaos en el brick de zumo, ¿eh? Y ojo Que la cabeza del galleta Para el que le conozca es Claro O sea, yo no lo quería decir Así como ofensivo Pero es que tienes razón Es un tío grande O sea, no la cabeza Pero el tío en general Es que es como Mira como la regla Como se nota La amistad, ¿eh? La complicidad La cabeza también Pero como el resto Es una especie de dos ahí también Claro No, no Es un tío grande en general Vamos Mucho más detalle Tampoco conozco Por suerte Con la anestesia No he podido Hoy comer Mi aporte calórico habitual Y estoy aquí con varias ¿Hais visto? ¿Hais visto el brick ese de zumito? Que parece Es de dos litros No, no Pero es un tío grandote, ¿eh? Cuidado Sí Cuidado, cuidado También te digo Comparado con Aureal Pues como que no Aureal es Hoy es todo grande, tío Porque mirad Este vaso de agua también Mira Seis litros de agua hay ahí No sé por qué, tío Todo lo que tengo en la mesa hoy Es enorme Madre mía Joder Pues sí Te podría comer, Lázaro Lo están diciendo De hecho, creo Sí, sí, sí No, no, claro Es que a mí me veis Al lado de este cabrón Y vamos Es como una galleta Esa de jengibre de Navidad Para adentro Me come Sí En fin Que muy bien el fin de semana Torneo de pinball Concierto en Cáceres Todo bien Ya está Todo bien Además a la vez Toda la vez No, a la vez no Viernes y sábado Joder Como viven algunos, ¿eh? Aureal, ¿qué te parece? Ya te digo Y otros aquí Tuviéndonos del asco, tío Pero Pues sal Disfruta La vida Por ahí Estoy en ello Pero es complicado Es que la vida es dura Tú porque eres tal Y el galleta Pues porque Vives su puta mierda De realidad Alternativa Y ya está Pero bueno Es lo que hay Madre mía Madre mía El minero Pobrecito Está ahí En fin Aureal me entiende No sé que Aureal Es el único que hay Estás a la última De las series De Televisión Española Ahí ya los ha gestia la última La promesa La moderna Hay una nueva Que los está petando Esa va 30 monedas Una cosa así En fin Ahí estamos Esa de HBO, hombre No sé Qué asco No la ha visto Pero 30 monedas Ideales de la iglesia Hombre Sí, sí, sí Estoy puesto Tienes un público Yo no estoy entre Entre ellos Pero su público Lo tiene Ya te lo digo En fin En el chat Dicen que es mala Pues a nosotros Todas esas cosas No funcionan Sí, sí Es lo que hay Es una basura Sí Eso y las tucas Las telenovelas Tucas Dándolo todo ahí Uff Que viene A eso me dedico Últimamente Es la vida Que bajo la escaleta ¿No? Últimamente Me acuerdo y todo Es un logro Que vamos a empezar Hablando De lo sucedido Yo estoy metido Para los peceros Que luego se me quejan De la BlizzCon 2023 Con anuncios de Para los peceros No hagan un cero Una puta mierda Para que veáis Que siempre se está Montando Igual las manifestaciones Artísticas Vaya tela Nos preocupamos Y también por ti Que bueno Que han dicho Algunas cosillas De Warcraft De Diablo 4 Y la gente Pues contenta En fin Luego vamos con Call of Duty Modern Warfare 3 Que está dando que hablar Que por cierto He visto el anuncio El anuncio está bien El anuncio está bien Creo que el juego Sí Eso parece Sí Luego Luego hablamos Pero bueno Ya le entran los caleros A la galleta Y eso que no empezaron A comer Luego nos vamos a centrar En SEGA En SEGA Compañía que ha comentado Que ojo cuidado Pretenden llevar a Sonic Al nivel de Super Mario Incluso superarlo Una cosa Lo tienen ya Lo tienen ya Lo tienen ya Están ahí Cerca Lo tienen Lo tienen ahí Pues eso Como el gol Como el gol Del Madrid Contra Rayo Estaba Se veía Estaba Al caer Al caer Al caer Efectivamente Y luego Como siempre Nos vamos a A explayar En unos cuantos Gameplays Bastante selectos De juegos Que no me apetece Ni producir Ahora mismo Te lo diré Luego Y de Guinda Este top Me mola bastante Y no porque sea Idea mía Top De los juegos Más realistas Que también Este mola Que también Este estaría Este estaría ahí Me ha dado pena Perderme El de las intros Me ha dado pena Perderme Ese estuvo bien Ese estuvo bien Pero bueno Estuvo bien Estuvo bastante bien Pero bueno Como siempre Acá se está jugando Lazarine Vamos allá A ver Estoy aquí Estaba mirando el móvil Porque estaba intentando Entrar en mi cuenta De Twitch Para Comentar con mi Con mi usuario Y tal Estaba prestando atención Pero estaba un poco aquí A cosas Parece que No sé si se me va a dejar Pero bueno En fin Si veis que esto Empieza a explotar Ya sabéis que Porque estoy haciendo El imbécil Como siempre Pero Venga va Vamos a Si no Está petando Está petando No está petando Espera Dice Dice que soy yo Pero es que somos todos Es el vinagre Que si estamos petando Que si voy laggeado No Estaré petando Según Estoy haciendo Bueno En la tecnología De la NASA De Lázaro Cuidado Toma por culo Toma por culo Que está bebiendo Aurel Lo acabo de ver Que es esta Pues Un maravilloso El único Monster Que me gusta Monster Monarch Monar Monarca Monarca Ya ya Vale Que fish De mona Madre mía A ver La carne Que está muy bien Bueno Venga va Esta parece que Funciona A lo mejor Voy con mucho Retardo Aparte del mío El que sería la pantalla Da igual Estuve jugando a The Finals Amigos Para sorpresa De absolutamente nadie Y esto es una maravilla Esto es una maravilla Esto es un Apex Legends Multiplicado por 800.000 Creo que voy con un Retardo brutal Seguramente Pues si Me da igual A ver A ver si puedo bajar La configuración Para que se vea un poco mejor Yo lo que podrías hacer Es eliminarlo O sea cerrar Dale a la Crucecita Roja Y lo cierras Eso es lo que podrías hacer Y a tomar por culo Venga le voy a mandar el enlace Aquí a Carlos Tío Para que me lo pinche Buah es que Tengo un ordenador Chaval Que es una maravilla A todas Pues si En fin Venga va El enlace está en el chat privado Si 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 Es que me han salido aquí Unas chinas Ah vale Perdona Bueno va Venga Que al final Al final luego Echáis la culpa a mi Me cago en la leche Que Final Chavales Ya por lo que sea Bueno es verdad No me enrollo Pero la lío Y pierdo el tiempo Bueno da igual Esto es una especie de Apex Legends 3 contra 3 contra 3 Normalmente Aunque a veces hay más equipos De robar dinero En un escenario Totalmente Destructible O destruible No se Nunca Nunca has oído como se dice Un escenario que se rompe Que va A A toda hostia Es ultra frenético Es muy 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 divertido Para el que no lo haya probado Que no se preocupe Porque es free to play Así que cuando salga Medio de diciembre O algo así Lo probará Lo fuimos a probar En casa de De mi colega El otro día Juntamos 3 consolas 3 teles Y lo fuimos a probar Y cuando nos quisimos dar cuenta Habían pasado 4 horas Que Que 4 putas Esa Tristeza De existir Pero no No te creas Tío Madre Podríamos estar jugando Al cookie clicker Ese Tío En fin Que muy divertido Esto Al que le gusten los shooters No es un battle royale Al uso Se parece un poco Eso sí Pero no es No es lo mismo de siempre Y se mueve tan bien Y hace cositas tan guay Que 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 mola Mola mucho Sí, sí Apretece jugarlo A saco Tío Que es un hater No pasa nada Hay gente de Battlefield 3 Aquí metida Creo O sea Que no es un equipo No, no A ver Se nota que no es un Nuestro primer juego Lo hemos empezado Lo hemos empezado En el posgrado De diseño de videojuegos ¿Sabes? No, no Está claro que no Cuidado Ojo, cuidado Que luego llevo ahí por ahí Pero bueno De nuevo Vale Pues eso Que muy guay Muy guay O sea Ya no lo probéis Porque se acabó ayer La beta abierta Pero Pero cuando podáis probarlo Porque es muy Muy guay Está muy guay Así que Ahí lo dejo Solo PC No, no PC, Play 5 Series X Sí Ah Además Puede ser Pues jugar entre Bueno Crossplay ¿No? Crossplay Se dejan al cerebro De la bestia afuera De la ecuación Pues lo tonto Sí, tío Una cosa Super Switch Sí, sí Super Switch Se dejan fuera En fin Bueno Más cosas Esto lo he probado Muy poco Aquí el enlace Charly Esto lo he probado Muy poquito Pero bueno A lo mejor Puedo decir algo Eh Ah Qué cabrón Empidia He podido probar Muy poquito Y en la Steam Deck Además Con lo cual No he disfrutado Que por cierto Alan Wake 2 Para los que no lo están viendo Hablándote un poco Es cierto Es cierto Alan Wake 2 He jugado muy poco Juego muy poco De hecho No he terminado Esta escena Que estoy viendo Que es el principio Pero realmente El principio Es otra escena Un poco así Más cañera Que he omitido Para no hacer Bueno No es un spoiler Porque es el principio Principísimo del juego Correct Pero bueno Eh Ya os digo Que juega en Steam Deck Conectado a la tele Además Que la resolución baja Y bueno Un poco desastre Pero Me ha molado mucho Me ha molado mucho Todavía no he hecho nada Realmente de acción a acción Ha sido todo lo de Pues eso Recolectar Sí Pruebas Y investigar Y unir ahí Las pruebas En la pizarrita Y tal Pero Ya solo el inicio Y el O sea El rollo Cinematográfico Que le da esta gente A los juegos Es que se lo da Insomniac Se lo da Naughty Dog Y poco más O sea que Es Está muy guay He tenido Para mí Para mí Está por el viaje Y esas cosas Y yo vivo una hora Como todos Pero aunque el tema De la capa esta De cómo lo cuentan Narrativa Para mí está por encima De Insomniac Es Es que Es que es brutal O sea Simplemente al principio Dices Ya no quiero dejar de jugar O sea Me lo quiero hacer entero Te lo presentan Muy guay Muy guay Así que nada Todavía no puedo No puedo decir mucho más Porque O sea Escenas de acción Aún No he vivido Y Sustos Me he dado muy poco Todavía no he visto nada Pero Muy guay Muy guay A ver si puedo jugar un poquito más Y la semana que viene Comentamos Bueno Supongo que habréis jugado A alguno de vosotros Yo sí Pero no Le he aparcado Por un motivo Que luego Diré En lo que hay Maravilla Mira a Manu Sagrada graciosa Dice Hola Quiero hacer entera Juega 10 minutos Sí No lo he querido decir Pero a mí me ha hecho gracia La verdad Bueno Chicos Es que Los fines de semana En vuestra casa Tenéis mucho tiempo libre Yo no Yo me tengo que ir a currar Es que como sois De verdad En fin También te digo Te digo un poco Lo que pienso No quiero jugar mucho a Steam Deck Porque me lo quiero jugar en Play 5 Entonces Me va a joder Tener que volver a empezar Entonces No sé si Me van a poder las ganas De jugar en Steam Deck O voy a poder esperar Pero bueno En fin Que está de puta madre Ya está Que me resulta un poco Alarmante Que no se hable mucho Del juego O sea que Es como que ha salido Y No sé Un poco Un poco como Spiderman Perdona Sergio Que a mí me está dando la impresión De que lo van a activar rapidito Y con este Va Por desgracia Va a pasar algo parecido Igual me equivoco Pero eso es lo que me está apareciendo Yo creo que Todavía creo que Spiderman De Spiderman todavía O sea como Super Mario Lo que pasa es que Yo creo que se juntan Varios Varios elementos Uno La época del año en la que estamos Es decir Sales ahora Y hay 857 mil juegos Que van a pasar Totalmente desapercibidos Algunos de ellos Para mí Realmente buenos Como este Por ejemplo De este También es cierto Que este está saliendo Solo salen digital Y muy importante Este Con todo lo que Tiene que ver Con el tema De que no salga en físico Ni aquí Ni en ningún lado Con el tema Agencias externas Como salen Agencias externas Pues A mí Pues te busca la vida Te mandan código Y tal Entonces hablas de él O sea Porque quieres hablar de él Joder Es que es así Pero hay muchos Que han cogido Y han pasado ¿Por qué? Porque no han llegado El código No lo persigue Y cogen y pasan Lógicamente Si dijésemos Que este juego Sale en febrero Y ojo Que salen Way2 Que es buenísimo Pero bueno Claro La gente dirá Pues si es que no tengo Ni tiempo Para ponerme a perseguir Para que me manden Código y tal Y cual No sé qué Hoy no va a ir Desde comprarlo O como no me lo mandan No me da la gana Meterlo Que también Me parece Entendible Sinceramente Y ya está Hay 857 mil juegos Con los que rellenar La web O si eres un Creador de contenido Tus espacios Tus vídeos y tal Como para Si no te mandan código Pasar de De hablar de esto Es que es así De fácil Entonces claro Son varios condicionantes ¿Que es una pena? Pues sí Es una auténtica pena Porque a veces Que es un juegazo Pero escandaloso De lo mejor que ha salido Este año Pero ¿Qué le vamos a hacer? En fin Prosigue Lazarin, perdona Pues poco más A poco más He jugado He echado alguna partida Al Wonder He lanzado algún nivel He echado alguna partida Al Street Fighter Como de costumbre Y pues Así que nada Y todavía no le he dado caña A Robocop Que lo tengo ahí Bien Tengo la leche En ese tema Tengo que dar mucho tiempo Y no lo he empezado Es que es complicado Pero bueno Es jodido Es jodido Ay me pregunta señor lobo Que si es mejor que Resident Evil 4 Remake Cuando me acabe Alan Wake 2 Te contesto Porque No me gusta hablar De momento te diría que hay ahí Pero a mí me gusta más La saga Resident Evil Entonces Como que barro para casa Pero No sé Son claramente distintos Uno de otro O sea el enfoque es muy diferente Entonces yo creo que va un poco en gustos Pero en fin Aureal ¿Qué estás jugando? Pues a ver Yo traigo una mierda Y uno muy bueno A ver Empieza por Bueno Por el que te sale Empieza por la mierda Que la tengo ya aquí Vale Muy bien A ver Para ahorraros esa bala He jugado a Silent Hill Ascension Adiós Me interesa mucho Y esto es malo Pero Qué sorpresa tío Me sorprende Malo Esto es una abominación Esto es un juego Que tenían en un cajón A uno Aquí medio pendiente para sacar Y lo han adaptado para esto Para quien no sepa cómo va Tú esto te lo puedes descargar En el móvil O en PC Y son varios capítulos Que emiten Que emiten a diario Y tú entras en el chat Que estáis viendo Lamentable Y puedes votar Por las decisiones Que van a tomar Los personajes Y la cosa La cosa a partir de ahí Mejora Puedes votar Con unos puntos Que te dan Puedes poner Emojis Como el animal De ese Is Trauma Madre mía Hostia Ese ha hecho famoso ¿Verdad? Sí, sí Puedes pagar Para que tu decisión Pese más También puedes Meter a tu avatar En algunas escenas Pero no en plan Protagonista Sino que sale ahí De fondo En un rincón Y vamos Que han monetizado Todo lo monetizable Y es lamentable Y si me dijeras Todavía no Que la historia La historia está genial Estaba muy currada La historia es una mierda Son dos familias Que tienen que afrontar Un trauma Nunca mejor dicho Unos crímenes Que han sucedido Una familia De Estados Unidos Y otra que era Que es en Dinamarca Eso da lo mismo Y de repente No es que vayan A Salem Hill Sino que aparecen Monstruos de Salem Hill Y empiezan a acosarles Y sin la explicación Ninguna Por eso tengo Yo estoy convencido De que esto Era un proyecto Que tenían ahí Que habían hecho Cuatro matados Y que han venido Con a mí Y han dicho ¿Esto cuánto cuesta? Cinco euros Pues venga Lo adaptamos Hostia O sea Es lo que te iba a decir Han hecho un reciclate Claro Si es que Tú ves las escenas Las escenas Que lo son todo Es decir Tenía que ser Lo más elaborado Del juego Y están hechas Vamos Como Son CGI De PS3 Es cutre Luego Las reacciones De los personajes Son No tienen ningún sentido Es Es una basura Absoluta Es tan malo Que han tenido Que desconectar El chat Porque la gente Ya se ponía A hacer coñas A decir burradas Y Lo han quitado O sea que Y a mí esto me da Muy mala espina De cómo va a ser Lo que venga después Yo creo que es una táctica Pero es al contrario No lo has entendido Es una táctica Lo han puesto Tan tan malo Para que cuando salga El remake Del Silent Hill 2 Diga Hostia Pues esto no está nada mal Yo creo que está hecho Está hecho adrede No Que ya he leído yo Cositas Y si no es un error De traducción Van a decir Cosas como Y hemos metido Un capítulo jugable De Pyramid Head Para explicarlo Lo he visto Lo he visto Es que cojones Tienes que explicar Y vas a ponerlo aquí Haciendo combos Como Dante O algo así Con la espada Es que No sé Yo no doy un duro Por todo lo que tiene que venir Ahora De esta gente Así te lo digo Madre mía Pinta Pintaba mal Y Lo dejas bastante claro Yo estaba Realmente Viniendo de Konami Viniendo de Konami Si Esperábamos un Triple A Tras otro Yo pensé En probarlo Pero Ya veo que no Ha sido un triple A Correcto Si te animas Si quieres Bajarte al móvil O eso Pero vamos Lo vas a borrar A los 100 minutos No me veo yo Bajando de esa mierda Al móvil Pero bueno En fin Y lo bueno Lo bueno Este Este que va a sonar Mr. Driller Drillan Hostia Como está De mal la cosa Mr. Ladriller Que yo he jugado Yo he jugado poco Pero hostia No, no Que es entretenido Pero que como Ha estado Una semana dura ¿No? Aoreal Si no tengo tiempo De jugar Y quiero jugar Una cosita rapidita Pues Entre el tiempo Que he perdido Con el ascensión Y que no me daba Para más Pues Este es perfecto Y Para que no Lo conozca A ver Es que yo ahora mismo No tengo tiempo De meterme En un RPG Tipo Starfield La verdad Ya veo ya Nos conjugamos con esto Y Muy bien Muy bien No Para que no lo conozca Este es un juego Que salió En Gamecube Era Gamecube ¿No? Con Sergio El primero Me suena Que salió En Dreamcast No Pero Este es Un remaster Vale 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 Si Si El primero Yo creo que si Que salió En Dreamcast Y Seguro Si Y tiene Pues eso Que es un parque Temático De De distintas atracciones Y cada una Es un Una serie De niveles Que Que es la mecánica Típica Del Mr. Driller Pero Que le añaden cositas Un poquito de RPG Van variando La jugabilidad Vamos Para unas partidas cortas Para alguien Que no disponga De tiempo Como yo Es perfecto Esto Está muy Muy bien Madre mía Mis condolencias Aureal Ya te digo Mi semana ha sido dura Pero a ti no ya más Mr. Ladriller Tío Ha sido Del hype Nos hemos quedado Ahí un poco Ya ves No Que esperaba Que iba aquí Yo el Alan Wake Hasta que no esté Baratito No lo voy a pillar No esperaba un Spiderman 2 Yo que sé Una cosa de ese estilo No Porque el Spiderman 2 Ya lo comenté La semana pasada Y no voy a estar A mí no me gusta No va a ser Un Lázaro Vamos a ver Joder Bueno Bueno Este juego me molesta Pero yo que sé Para partidas rápidas Bien La verdad es que Sí Sí Es justo lo que buscaba Y además que Te lo leí en la review Este de vida cuerda Tiene Una música muy muy buena Para un juego De este tipo Sí Sí El juego está bien Pero es bueno En fin El momento que Si quieres Dime lo que tengo que jugar Para la semana que viene Madre mía Cómo está la cosa Mira que le voy a apoyar ahí Por la coña Emocionalmente Y nada Y toma A criticarme Pues nada A tomar por culo A ver galleta Sorpréndenos con tu Con tu basura Que puede ser tremenda No, no, no No Nivelazo O sea Traigo hoy nivelazo He tenido que partir un poco Porque llevo mucho tiempo Sin venir Entonces me he quedado Con lo mejor He sido selectivo Por primera vez En Jadoque Me congratula Pues nada Al que le he estado dando Sobre todo Y al que le he dedicado Bastante tiempo Es al Mario Wonder Que ya sé Que voy un poco tarde Que me imagino Que lo habréis Hablado aquí De sobra Pero nada Estoy encantado Con el juego Es una pasada Yo soy muy de Mario O sea Ya Poco tiene que hacer Mario Para que me lo pase De puta madre Y me merezca la pena Pero joven Es que el juego Está lleno De sorpresa O sea Ya solo por el cariño Que se nota Que tiene cada nivel Es una pasada Lo estoy jugando En cooperativo Has dicho Perdona Has dicho Has dicho Pasatada Pasatada Pasada Ah vale Digo Estoy un poquito anestesiado Vale 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 Lo estoy jugando En cooperativo Y tiene dos inconvenientes Uno Que tienes que estar Todo el rato No queriendo correr más Que la otra persona Con la que estás jugando Porque entonces Le comes con el scroll Y es un poco incómodo Pero sobre todo Tío Lo que estoy sufriendo Y es la única pegada Que puedo poner Es los Joy-Con Tío O sea Date cuenta Que para jugarlo En cooperativo Yo no tengo el mando pro Entonces utilizo Los dos analógicos El analógico Para moverte Exactamente Un mini de mierda Para El lado izquierdo Para uno Y el lado derecho De la Switch Para otro O sea Ya jugar Jugar a Super Mario Con un mando analógico Es un crimen Que debería estar castigado Por ley Totalmente de acuerdo Hay gente Que no lo sé Yo juego con eso Como puede Pues nada Tú sabrás Total Sí sí A ver hasta donde llegas Cachón De las formas tío El puto cutre este Te quieres comprar Un mando decente tío No Pues mira Yo tengo No Te lo ha dicho No Yo tengo un mando Un mando Hadori de estos Hatori No sé Hatori Hanzo Hatori Yo tengo Yo tengo un mando De puta madre Pero es para jugar En modo portátil Que es como suelo usar La consola Luego pensé que en este caso Lo estoy jugando Con mi cuñado En la tele Y pues no tengo El aparataje Habitual O necesario O mínimo Para disfrutarlo Entonces sí que es verdad Que muchas veces Notábamos Que no nos daba El mandito Pero es juegazo Juegazo Y en fin Que me gustaría Que no fuera Menospreciado Por la gente Que solo se queda En el trailer Y dice que Nintendo Siempre hace lo mismo Porque no solo Inventa géneros Como dice Sergio Sino que los reinventa Correcto ¿Por dónde vas? Por cierto Pues no Bueno Por el mundo 4 O sea Tampoco te creas O sea Como lo estoy jugando Con mi cuñado Jugamos sobre todo Los fines de semana Lo que pasa es que Como hace 5 fines de semana O 4 que no vengo Pues sí que Solemos hacer un mundo En cada quedada Tampoco le he dado Mucha caña El 4 es el de las nubes O es el siguiente A ver El 3 es el desierto Creo ¿No? Hablo de memoria El 4 es las minas Sí Y el 5 es el volcán Pero estoy hablando De memoria Yo me he quedado Yo me he quedado De las nubes Tío Me he quedado antes Yo creo No tengo ni el gorro Ese del taladro Todavía El tuyo es el segundo Creo Estás en el segundo Tú Lo de las habilidades Me parece también Una pasada Es muy guay Bueno a mí me tiene encantado Lo de la semilla maravilla Esa tío Que cada nivel Sea una puta locura Perfecta O sea Es que Dices Mira O sea Inventate lo que quieras Que es que me va a gustar Es que Sí además Fíjate Lo estoy jugando Intentando conseguir Todos los coleccionables Que por ahora Sí que los llevo Y Cuando llegamos En el primer mundo Llegas al nivel Que está en el trailer Que es el mítico De que cuando coges La floresta Te montas encima De los mamuts O los binocerontes Estos Y derribas la bandera Del final Pues no me acordaba De este detalle Entonces la primera vez No lo hicimos bien Y era como Coño ¿Cómo será? Y joder Me encantó poder sorprenderme Aunque me lo comiera Ya en el trailer De decir Hostia vale Y cuando vi la bandera Caerse Es como Si llevas tantos años Jugando a Mario Ves algo así Te explota Sí, sí, sí La primera vez que vi eso No me acordaba Ni del trailer Y fue como ¡Aaah! ¿Qué dices? Te estaba flipando Es muy guay Es muy guay Es muy grande Yo lo único que puedo decir Es que O sea estoy en el final Ya Pero porque yo soy muy metódico O sea voy cogiendo todo Y voy acabando todo Y esas cosas Para mí es el mejor Mario Desde Super Mario World Pero claramente De acuerdo Pero claramente No, a ver Mario World sigue siendo Para mí superior Teniendo en cuenta El tiempo y tal Porque es que Mario 64 es otra Pero hablo de 2D Claro, claro A eso me refiero No, no Por eso matizo yo Hablo en 2D Y ojo Y Mario Galaxy Para mí es lo mismo Es que son muy grandes Pero para mí A años luz De los New Super Mario Bros Pero es que A años luz Eso estoy totalmente de acuerdo Yo sí que le tengo mucho cariño Al 3D World Al del gatete A mí también me gustó De hecho iba matizado Claro O sea El otro El gatete No es que sea la maravilla No estaba maravilla Pero es verdad Que el otro Mezclaba muy guapo El puro 2D Con los niveles Con un poco de profundidad Y en el aspecto De coger los sellos Me acuerdo que tenía Muchos puzzlecitos El juego Y muchas cosas chulas Pero es verdad Que este parece O sea En cuanto a creatividad En cuanto a ideas Yo creo que no No ha habido ninguno Tanto hecho Como el Mario World Sí, pero vamos Yo, o sea Por matizar lo que dice Del 3D World Que le voy a decir ahora Para mí 3D World Es mejor en cooperativo Es que el 3D World En cooperativo Yo jugué con mi sobrino Y tal Era muy, muy, muy bueno Pero este En single play Se queda muy cerca A mí me parece O sea Me parece sensacional O sea Tiene un montón Pero es que De hecho Es increíble Que hay mundos Que solo hay un mundo En el que meten Una idea nueva Y no la vuelven a utilizar En todo el juego Pero es que muchas de esas Va sobrado Va sobrado Son como mis tops O sea Que dejan ahí Un montón ahí Bueno El humilde Señor Habrá un paso Madre mía Te perdiste Te perdiste El de la semana pasada Carlos, tío ¿Cuál fue el de la semana pasada? Qué maravilla El de número 1 Bueno No es un juego Es una película Pero lo voy a meter Ah, eso es muy bien Lo he visto Con tantos cojones Con tantos cojones O sea Hubiera Hubiera sido más normal Que no hubieras admitido Que era una trampa Como de costumbre Que tú hubieras quedado Que ni siquiera hubieras admitido La trampa En plan Tiro pa'lante Ya está No, eso habría sido Una trampa Que ojo Con ciertos cimientos Porque podría ser un juego Pero yo la trampa Podría ser también Un cuarto de baño Por ejemplo Sí, alicatado Ay, por cierto Lo de que voy a sobrar Digo que voy a sobrar En cuanto a alternativas Como me pisáis muchas veces No en cuanto a tal A eso voy Que no se me malinterprete Voy con Si es un top 5 Voy con 10 juegos Que no se os pase por la cabeza Que, en fin A ver Segundo juego Que íbamos a hacer Un programa Súper Dinámico Aureal Como es que así se suicida Como digamos Nintendo una vez más Se pega un tiro Es como el de Fighters De los podcasts Esto es increíble A ver Pues Segundo juego Cocoon Capullo Que no Bueno Cocoon Del diseñador Principal De Limbo E Inside No se si Lo habéis jugado Alguno por aquí Lo comentó Lo vendió Lo vendió igual El vinagre O sea La introducción Ha sido la misma De los productores De Como las películas Malas Pues igual Del creador De poli De guardería Y Jurassic Park Que te quedas Meio cogido No sabes por donde tirar Bueno pues Lo ha completado Es un juego Que no es muy largo Yo creo que en 5 horitas Te lo completas fácil Como mucho Pero la verdad Es que es de los indies Para mi De este año Sin lugar a dudas Es verdad Que a mi No me entro Por los ojos Al igual que Si que me paso Si que me paso Con Limbo Y con Inside Que son juegos Que la atmósfera Me atrajo De primeras muchísimo Este juego La parte artística Está bien La atmósfera Está chula Pero no Personalmente No es de las que más me gusta Pero la finura Del diseño De niveles Y puzzles Es una auténtica Pasada O sea Es increíble Como Estás resolviendo puzzles Que ni siquiera Te estás planteando Cómo se solucionan Pero que tu cabecita De manera automática Entiende Porque a poco Que te pares A pensar un poco En todo esto De los mundos recursivos Y demás Te explota la cabeza Y si que no eres capaz De dar un paso Pero es una pasada Es una pasada Como un concepto Tan complejo Como esos mundos Dentro de mundos Que interactúan entre sí Se puede hacer Con una curva De dificultad También tejida Y como digo Con unos puzzles Que encima de eso El juego En ningún momento Te hace un tutorial Te transmite ninguna idea A través de palabras Es solo puro Gameplay Y eso me parece una pasada La verdad Bien Tengo bastante ganas De este la verdad Yo también Más cosas Se ha quitado Me quería quitar Quería quitar Estoy retrasado No, no Estoy Hombre Dame un poquito De cuartel Llevo mucho tiempo Estoy en este Soy yo Pero eso Una pasada La cosa va hacia arriba Porque no puede ser Para menos Vamos ahí He jugado a Super Adventure Hand Que ya vivo aquí Uy Que maravilla Exactamente No me acordaba ya De este juego Que asco Que maravilla El juego de las manitas Bueno, la manita Solo una manita El juego va de un Puedes sacar la basura Mira Mira Aquí se ve Iba por paseando La mano con el brazo Y de repente Pues le atacan los pies Y se llevan al brazo Y se queda solo la mano Entonces tú quieres recuperar Esa parte de ti No sé por qué La verdad Porque tampoco es que te aporte Mucho a tu fisonomía Pero de eso va el juego Son 65 niveles O así De plataformeo Muy cortito De hecho El kit del juego Es intentar pasarse Los niveles A la mayor velocidad posible Pues batiendo el crono Y cogiendo los coleccionables Y Ojo Que tiene una boss fight Al final Contra el pie El rey pie Que es una absoluta pasada O sea Ríete tú de Bloodborne Y estas cosas Os lo digo Lo digo casi en serio Que está bastante guay Muy chulo Muy chulo Me produce un rechazo O sea Estético Que no te puedes ni imaginar Creo que debo ser La única persona Tanto en el chat Como en En el podcast Que tiene ganas De jugar a esto Ah mira mira Aquí se ve Bueno Yo no me acordaba ya Se me había olvidado Totalmente el juego Mira Coges un cochecito Te lo he dirigido Sacas la basura Te sacas los mocos En la mano Tiene un anillo Y un reloj Y claro Esos son cosméticos Entonces tú Según los coleccionables Que vayas consiguiendo Claro Pues desbloqueas El anillito de la perla O el reloj De la bandera No sé qué O sea Detrás de esto Tiene todo Unos cosméticos Una estética El juego está De verdad Está muy simpático Es gracioso Porque yo muchas veces Me pasaba el nivel Pues a la primera O a la segunda Y quedaba como el 52 del mundo Así que yo creo Que lo estoy jugando yo Y pues 55 aproximadamente De los cuales Uno es tu cuñado El otro es tu vecino El otro es tu sobrino Y así La familia Galleta Básicamente Es lo que más pena Me daba Cuando terminaba El nivel Yo joven Y puesto 32 Y digo Que mal está la cosa Esto se va No va a recuperar La inversión En 4 años Pero bueno Un juego simpático Y divertido Baratito Espero que sea barato Por lo menos Madre mía 15 pavos 15 pavos Cuidado Ojo cuidado Eso te duele Los 15 pavos Ya por encima De los 4 o 5 euritos De los clones De los Survivor Ya me lo pienso Pero bueno Llevaba mucho tiempo Siguiendo este juego Y le tenía muchas ganas El cuarto O sea No el quinto El cuarto Sí el cuarto Pero van a ser Poquitos más Y voy muy rápido De verdad Es una aventura gráfica Muy chula Ilustrada a mano Que se llama Tohun Tohun Era imposible Que se me quedara el nombre ¿Tos juntos? Mira Hasta que encontrara Ahí lo tienes Es un juego muy chulo Lo he jugado con mi mujer Y bueno Es una aventura gráfica Sencillita Muy parecida a Machinarium Y a Botanicula Que son los juegos de Amanita Que bueno Son aventuras que no tienen texto No tiene diálogo Ni tiene inventario apenas Así que tienes un poquito de inventario Pero es sobre todo Mecanismos Puzzles en sí mismo Lo que tienes que ir resolviendo Generados por el propio escenario Y me ha encantado Me ha gustado mucho Los puzzles muy originales Una historia muy sencilla Vaya No tenía mucho más allá Pero estéticamente La verdad es que muy guay Los personajes La protagonista Se puede transformar en este robot Para solucionar determinados puzzles En fin O graciosete Para jugarte en un par de sentadas Y arrancarte la cabeza Si eres Sergio O Pasártelo bien Si eres alguien Estética Yo juego a Machinarium y tal Y estéticamente este es todavía peor Es de Es bonito Es que de verdad Es muy feo No, no es feo No es feo Es bastante feo Y ahí dice Todo lo contrario Al anterior Es bonito Creo que ha dicho alguien No sé a qué se refiere Porque lo he extraído ahí Sin contexto Pero en fin Y el último juego Al que he jugado Y que he considerado Que es digno Para destacar En este podcast A ver Logramos Es A ver Voy a poner el trailer Es The Hex Que es Un juego de Daniel Mullins Que es el de ¿Cómo se llama este? Inscription Inscription Me cuesta a mi La WNS Dios mío Tío Mío Qué cosa tan Sumamente Horrorosa Tío Es bastante asqueroso Este de azul Este de azul Se llama Lazarus Qué maravilla Tío La misma cara triste Además El juego De lo que va Es que este hombre Que es el dueño De un hostal Recibe una llamada Y le dicen Que uno de sus De sus clientes Va a cometer Un asesinato ¿Qué pasa? Que cada miembro Cada cliente Es un género De videojuego Esta ardillita Es el plataforma Esta es el RPG Por turnos Estos son los juegos De lucha Lazarus es el shooter El shooter Que me pareció El shooter El shooter El shooter Que me pareció Como muy Muy bien pillado Este es un poco Ahí el Westworld El de Tipo Bethesda Isométrico No sé qué Y la verdad Es que está bastante chulo Tiene todo este tema De metagame Hostia De que el juego Rompe no la cuarta Sino la quinta La sexta Y la séptima pared Te habla a ti directamente Es una reflexión Sobre los videojuegos Sobre el desarrollo El viejo este Es como si lo hubiera dibujado Paco Alcázar Para el que le suene No, no El juego Obviamente Lo ha hecho El David Mullen Este El Daniel Daniel Mullen Este Se lo ha comido entero Creo que eso Se nota Se nota Bastante Las animaciones Son buenas Mira Bueno, sí El género Lucha Es la polla O sea, si viera Qué maravilla El de estrategia Está un poquito más Estrategia por turno Lucha Bueno, bueno Tiene que ser gracioso Por lo menos Joder Está cachondo Sea feo Como De ahí no te voy a llevar La correa Pero gracioso Como un mulo Visto desde detrás Pero Es lo que os digo Muy creativo Muy original Y tiene un final Que te deja Joder, Silvio José Efectivamente Y ya está Joder Ah, no Ah, bueno Se me ha olvidado Meter uno Pero bueno Ya lo meto en la semana Era un clon del Vampire Pero en fin Que no le interesa nada Joder, no, no Le interesa nada No, no le interesa nada Efectivamente Tienes toda la razón Yo creo que Estamos totalmente Ya estaría Bueno, sí Ya estaría En fin Vaya tela Pues nada Yo voy a ir Rapidito Primero Sí, sí Por ejemplo A ver El motivo por el que he dejado Aparcado Alan Wee 2 Muy a mi pesar Es porque me ha llegado Like a Dragon Gaiden Y todos saben Mi Pasión por la saga Yakuza Ahora llamada Like a Dragon Que me sigue pareciendo Sensacional En este caso Como todos O casi todos Ya sabéis Iba a ser un DLC Del Yakuza 6 Y lo han querido Extender un poquito Un poquito más Para darle entidad Para enlazar Desde el punto de vista Argumental Con Con lo que va a ser Like a Dragon La saga De Ichiban Y a mí me encanta Yo que queréis que os diga En este caso Cambian el sistema De lucha O sea, cambian Añadan cositas Al sistema de lucha Que está Como siempre Bastante bien El argumento A mí Yo creo que Al ser más contenido Yo creo que Se beneficia De eso Y desde el punto de vista Argumental Yo creo que Mola bastante Las recreativas Pues como siempre Están por ahí Danzando Grandísimas Abren ahí La historia A Model 3 Estoy deseando Jugar al Infinite Wealth Y yo creo que Se acerca el día En que juguemos A un minijuego Como Sega Rally 2 En un Yakuza Como si tal cosa Ojo, cuidado Si no lo han metido Es porque no le sale del culo O sea, que Lo tienen ahí Sí, sí Pero que lo meten Y se quedan Tan a gusto O sea, que te meten Jugos ahí enteros Ahí Y el Metal Fighter 2.1 Ahí se quedan Y le da igual O sea, ahí Qué maravilla, tío Pero este, Sergio El único que mete nuevo Es el Daytona O mete alguno más Porque el Sonic Fighters Y los otros Me suenan de anteriores Sí, estaban por ahí El nuevo es ese Efectivamente Pero luego viene ¿Cómo se llamaba? El de las motos Esta es que es bastante malo Que no me acuerdo nunca Como se llama El Daytona Superbikes Sí Sí, sí Una especie de Road Race Mezclado con Stringy Mal En mi opinión Pero ya no así mal Pero le sigo jugando Es que como si meten Una casta recreativa Es que es una pasada absoluta Sí, sí Eso No, se lo convierte A Fighter Y ya tienes el asunto O sea, es que ¿Qué quieres que te diga? Es que es así No sé, a mí me parece Muy loco Lo que hace esta gente Sinceramente La lucha Lucha a tiempo real Como el Isshin O como Sí, sí, sí A tiempo real Le han metido Cositas nuevas Le han metido unos cuantos gadgets Como uno por ejemplo Que es una especie de correa eléctrica Por así decirlo Que tal Que les puedes atraer Les puedes hacer A mí es que me mola mucho Y luego es que no sé Me siento bastante cómodo En el mundo de esta gente En este caso es Sotombori El barrio donde se lleva a cabo la acción Y tiene sorpresa final Que no lo quiero decir Si te lo acabas Al menos de primera Luego no sé si meterán parche Y lo habilitarán de inicio Pero tiene sorpresa final Lo llamas Sotombori Sotombori Creo que es Habla de memoria Pero en Japón hay uno Que es Sotombori Yo creo Claro, son todos Son todos nombres parecidos Ya sabes Claro, claro Y nada, muy bien A mí es que ya te gustan mucho Los personajes El sistema de juego El hecho de que te dan Falsa libertad O sea, es un open wall Pero limitado Que es como a mí me mola Es que estoy encantado Con estos juegos Hasta tal punto es así De dejar de lado a Landwake 2 Ojo, cuidado Que me está gustando muchísimo Pero bueno Es lo que hay Es así Seguro, ¿no? Como todos los jacuzas Este es más corto Este son 12 horas 15 horas Depende de cómo jueves Sí Este es corto A ver, luego depende De normal Esos son las cinemáticas Son los, ¿no? Sí Las cinemáticas Es que molan mucho A mí me gusta mucho Este juego O sea, en general El sistema de combate Me gusta Los personajes El que se está viendo Ahora en pantalla Acá me mola Es que mola mucho A mí me gusta mucho Este juego Sinceramente La saga en general Más cositas Vamos con Joder Tengo que decir The Silent Swan Que es un juego español Que acaba de salir De Playstation Talents Y tal Estuve la presentación El otro día Y se lo voy a decir Que es un walking simulator Que estéticamente No está mal Pero O sea, evoca Poco Bloodborne Pero un poco Cogido con pinzas Un poco Shadow of the Colossus Pero cogido con pinzas Pero a mí me parece Un juego Bastante flojo Y no voy a decir más Pero luego dicen Que si me toco Los juegos españoles Que hay que apoyarlos Y esas cosas Y apoyarlos Bueno En este caso Es que Es el show De decir No puedes decir Nada malo Aunque sea No sé Si el juego No está bien Se dice Y si no Pues también Si, la música Mola y tal y cual Pero me parece Que tiene unas cosas Que madre del cielo A menos en mi opinión Pero bueno Más cositas Más interesantes Este es un juego Rarísimo Que le tengo que jugar Un poquito más Que se llama Little Cudi Two Shoes Que podría ser Un juego galletil Perfectamente Pero tiene un poco De ¿Cómo decirlo? De calidad Un poco de calidad Más que nada Porque es The Square Entonces Algo de calidad Ahí Es como un juego De galleta Pero con calidad Que mezclan ahí Así que Está bien definido Yo creo Lo único que no me mola De decir nada O casi nada Es la estética No de la protagonista Y de los personajes principales Sino de los secundarios Que están bastante marcados O sea Los principales Están ahí como currados Tal igual Y los secundarios Son Muy feos Eso sí Luego los escenarios Molan mucho Están muy Es un juego muy Muy cookie Esa palabra está muy de moda Juegos cookies La uso mucho Esa palabra ahora En mi día a día Sí es en el trabajo Muy Como bien sabe Oreal La uso mucho Y es un juego de rol Bastante atípico O sea que te mete Bastante Es como WarioWare Cada parte No, no, no No, pero es muy raro O sea de hecho Es que es difícil Es un poco Coñazo de explicar Porque cada día Se divide en distintas secciones Y importan mucho Esas secciones Cambia mucho el juego Meten un poco de Iba a decir terror Tampoco voy a ser terror Pues un poco así Meten puzzles Bastante jodidos Porque no hay apenas pistas Meten temas de citas Meten exploración Por supuesto RPG O sea Meten la de Dios Y conceptos Un nuevo, ¿no? Joder Ya ves Un nivel musical Meten Bastantes Bastantes Animalista No me acuerdo Como era Lázaro Joder Muy perdido Lo que están comentando Como siempre Muy perdido En fin Ya te digo Es curioso Es un juego Muy curioso Ojo Lo cual no quiere decir Que sea Que sea apto para todo el mundo Porque es rarísimo Es un juego Muy raro De hecho yo creo Que la gente Se puede llegar a aburrir Para que no vamos a engañar De hecho te dicen Que sabe bastante Y sí porque hay mucho En las batallas Que son muy particulares Pues de hecho Que no son ni batallas Un poco No sé cómo calificarlo Te matan Es un poco ensayo y error Lo típico que te matan Tienes que volver a empezar Te tienes que tragar el texto De vez en cuando Por cierto Que es un poco coñazo Voy a la japonesa Por cierto Y tal Pero vamos Curioso O sea Por lo menos Para echar un vistazo Es decir Que cojones es esto Si que merece Si que merece la pena Ya para terminar Manu Sara Te pone ahí La descripción Literal De lo que has dicho Del juego Es un juego bueno Pero es una puta mierda Eso es Podría ser Para mucha gente Sí La verdad es que sí Pero vamos Para mí no No está mal Pasa que es raro Raro uno Más cositas Para los puristas Del fútbol Fútbol manager 2024 Le está echando A una Joder tío Es un come horas Menos mal Que no Tu semana guay Yo he jugado mucho Y he hecho A mí He de decir Que Te vas a mover loco A ver Que está jugando Ha sido más complicada De Aureal Que es que no tiene Dónde agarrarse El chile Le da Los top Entonces Jodido Yo por lo menos Estoy ahí Con Kazuma Crew Dándolo todo Y a mí El fútbol me mola Y este juego El problema es que no le puedes dedicar Todo el tiempo que quieres Porque tienes cosas que hacer Pero a mí me molan Estas cosas Sinceramente Para echarle unas cuantas horas Y tal Me mola Tomar decisiones A imitar el partido Y no sé qué Y fichar ahí Auténticas mierdas Y volver a cambiar de posición Hacer chorradas Con los puertes Los fichas El partido también Este es uno Que lleva Unos pocos años En PC Y que arrasa Que es lo que dices tú Que es un come horas Es el único que hay De fútbol Y está loco De esto que organizas Ligas O tu equipo Y te puedes tirar ahí Temporadas enteras ¿No? Sí, sí A ver si este Es como decirlo Es la versión expandidísima Del modo manager De un FIFA Por ejemplo O sea De hecho Es que es el fútbol De toda la vida ¿No? Un poco Sí, pero evolución Sí Ese palo Lógicamente La evolución lógica Quiero decir Evidentemente No es un PC fútbol Está más allá Eso es Entonces bueno De hecho es una locura O sea Hay que leer mucho Hay mucho Si quiere leer Seleccionar Hasta la plantilla Que le pone en el zapato A el delantero ¿Sabes? Sí, puedes hacer Muchas cosas Estadística de todo Tipo Contrato No sé qué Puedes hacer muchas cosas Ya te ves Un comehoras Para pulir Del fútbol Ya te digo Si te gusta mucho el FIFA Y esto Pues no te va a gustar Pero si estás un poco harto De tal Quieres un poquito más allá Está bien Y luego termino con Stindex Voy a hacer promoción Casi semanal Gratis Como siempre Nosotros lo hacemos Todo for free Todo for free Está jugando a Lazarin Top Gear Super Nintendo ¿Qué te pasa? Madre mía Muy bien Está jugando Top Gear Que el juego se llamaba Lazarin Top Gear Todo Lazarin Top Gear ¿Esto qué es? La maravilla de Kemco Para Super Nintendo Que He de confesar Que como tenía Este le he jugado así Un poquito Pues he echado Dos, tres carreritas Como me gusta La música de este juego O sea Me parece la joya Tienes una Stindex En las manos Puedes jugar a cualquier juego De Super Nintendo Te has puesto a jugar a este Sí ¿Qué te parece? Que tiene los huevos cuadrados Es lo que me parece A mí este juego Me gusta mucho De Super Nintendo De mis juegos de coches Favoritos De velocidad O sea No ¿Qué quieres que te diga? Dice Voy a hacer promoción Voy a hacer promo gratis De un juego De hace 30 años Es súper efectivo Es que sagra Es retrasado Es que no da mal Acaban de vender Una Super Nintendo En Filipinas No lo mismo Gracias La promoción Es de la Stindex Es de la Stindex Que te lo tenga que explicar Galleta Vinagre Es para hacérselo mirar Pero la coña Era más divertida Así, hombre Sí, la verdad Es que sí Pero bueno En fin A mí siempre He de decir Por cierto Que siempre me jodió Que en ciertos juegos De Super Nintendo Como Mario Kart Tuvieras que jugar En Single Play Y la pantalla dividida Me tocaba un poco Los huevos Pero bueno Es lo que hay Se le perdona Porque la musiquita Muy bien Que para Creo lo he hecho Alguna vez Para Donkey Kong Top 3 Bandas sonoras De Super Nintendo Que yo sé Que a Galleta Eso le apasiona Sí, sí Es tu frase Tu frase cliché Correcto La apasiona En fin Y con esto Antes de que termines ¿Sabes lo que te pasaba Con las bandas sonoras Tan buenas De juegos así Que no tenía mucho sentido Que las tuviera? Que había gente Que tenía sus cancionacas Ahí hechas Y decían Bueno, para cuando me encarguen Una banda sonora buena Pues le meto esto O sea Acuérdate Total Carnage Del X-Men Que tienen Una banda sonora De la hostia Pero que no es Como que no es Pero es que Hora de coña En Super Nintendo Había Habría que hacer Se podría hacer Un top de eso Sí, sí Pero te quiero decir Que había juegos Que la banda sonora Tenía la personalidad Un poco del juego Y había otros Que tenían Una banda sonora De la hostia En la intro Y luego Que era como Tengo esta canción hecha Que suena de la hostia La ponemos aquí Y ya está Corre Claro Eso ahí Bueno Sí, pero tenía su grandeza De hecho había cosas Que decías Tío, como está sonando Esto de fondo Con la mierda Que estoy jugando Básicamente Claro Es que a eso me refiero Es que sí No pegan Vamos Es que no No puede ser Yo sí que sí Pero bueno Que oye Vamos con Vamos con la escaleta Vamos ahí a saco Con Vamos galleta Esto va por ti Vamos con Vizcon 2023 Un evento Por todo lo alto Ha sido Ha sido una cosa tremenda Hasta Phil Spencer Ahí dándolo todo ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuántas horas me dais? Para explayarnos Ahí Madre mía En fin No, hay que ser un poquito Un poquito así A ver Para empezar Worldcraft Que yo Creía que no Ni que existía Pero hay gente que juega todavía Al WoW Y se han anunciado Tres expansiones Que no sé ni cuántas hay ya The World Within Midnight Y The Last Titan No sé ¿Qué tienes que decir De esto? Porque yo no tengo que decir Absolutamente nada No tengo ni puta idea Sé que es un MMO Y que está muy bien En su día Ahora no sé Y poco más A ver galleta Tu sabiduría A ver Yo al WoW no juego Mi colega Alejandro Sí que por ejemplo Es un viciado del WoW Y está totalmente enfermito Ahora lo que lo peta más Es el Classic Aunque también tiene sus mierdas Y la esperanza es que Con estas tres expansiones Del retail O sea de la versión No Classic Sino la versión normal Estándar Pues se solucionen Muchas de las cosas De las que la gente Se estaba quejando Los últimos años En realidad No te creas Que ni a la gente Muy de WoW Le ha disparado Y la ha emocionado ¿Qué ha pasado? Que la cinemática Es la re hostia Y por ahí Tienen cogido por los huevos A muchísima gente Porque es que Las cinemáticas de Blizzard No tienen sentido Son los que mejores cinemáticas Hacen yo creo En el mercado De los videojuegos Y ese es el tema O sea la cinemática Ha emocionado La peña que es muy 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 De WoW Ha echado la lagrimita Y ha dicho Hostia se viene un lore De la polla No sé qué Pero bueno De ahí a que revivan Un poco la versión retail Lo que vuelva a tener Yo qué sé Como una cifra Más allá de los enfermitos Que nunca se van a ir de ahí Pues habrá que verlo Habrá que verlo Y habrá que ver también Lo que tardan En sacar estas expansiones Pues yo creo que van a ir Con la calma Y es algo como para Como para poner una cuenta Atrás Es decir que la La cinemática mola Pero mola todo Una cosa tremenda Las cinemáticas de Blizzard Son impresionantes Además eso es que parece Que son películas Como las de Diablo Como las que hacen Con Diablo O sea no No eres capaz De distinguir ya Correcto Si son personas O Mira hablando de Hablando de Diablo Que te has puesto Lo mismo ¿no? Expansión En un principio Para Ojo A mí me ha sorprendido Una fecha Para finales de 2024 Tanto tardan En hacer estas cosas Un poco Así ¿no? A ver Obviamente El late game Va a tener contenido Lo que pasa es que Van a añadir Como aparte De una zona nueva De mapa O sea Va a ser una expansión Muy tocha Porque normalmente A veces con las expansiones O las temporadas De Diablo Pues no añadían Nuevo Nuevo escenario O no tal Simplemente a lo mejor Una clase Y demás Pero en este caso Lo que se está vendiendo Es que va a ser Super tocha Va a añadir Un territorio Super grande Con un montón De mazmorras Y un montón De instancias En las que jugar Tanto en single Como con colegas Y La novedad También interesante Para los que Sigan el juego Es que van a meter Una clase No recuerdo Cómo se llama Pero es una clase Que nunca ha estado En Diablo Pues eso No es que traigan Una ya De otros anteriores Sino que va a ser Por primera vez A mí Fíjate que yo Defendí el juego Ultranza Y tuvimos aquí Nuestras diferencias Lázaro y yo Pero en honor La verdad He de decir Que le eché 60 o 70 horas Muy buenas Con lo cual Tampoco Le voy a decir Que sea mierda Pero el late game Para mí Ha sido Muy muy deficiente Es muy repetitivo Muy sosete A mi gusto Habrá gente a lo mejor Que siga jugando Y demás Pero a mí Se me ha hecho Bastante bola El Diablo 4 Y esperaba más La campaña La mejor de la saga Para mi gusto Increíble Pero el late Pues palo Muy cafetero Pues a mí Uno de mi Bueno Que ya no trabaja Pero vamos De mi trabajo Y tal Que es muy muy Friki de Diablo Sobre todo el 2 Me dijo que Diablo 3 Muy mal Y Diablo 4 Principio bien Y luego muy mal Es lo único Que puedo decir Pero ojo En mitad de campaña Dice que llega un momento Que es en Pues eso Que nivel 30 O no sé qué Que te bloqueas todo Y es un coñazo Básicamente lo que me vino A decir Mi idea además Me da igual Hasta el final De la campaña Me tuvo muy enganchado La historia está muy guapa Además tiene como Muchas secundarias Que si no te saltas Como un loco Los diálogos Si te empapas un poquito Del lore Está muy chula Pero eso En un año En el que además Hay tantas cosas que jugar Es que no puedo No puedo estar en un juego En el que hay un 0,00% De que me tropee Tal cosa El bicho este Y estar ahí Pero bueno Lo que más me ha chocado Del evento este De Blizzard y tal Es Y esto va fuera de coña Es que han presentado Un nuevo personaje Para Overwatch 2 Y yo pregunto Desde mi ignorancia ¿Hay alguien que juegue a eso? Y lo digo Totalmente en serio Lo dudo bastante Pero no la había Yo conozco un tío Que sigue jugando ¿Sí? Sí De vez en cuando le veo ahí A ver Se gasta Menos Menos mil euros En juegos O sea No Como es gratis Esa es lo único que juega O sea No es un jugador habitual Y le veo ahí Que siempre está jugando a eso Pero vamos Hay que ser muy matado Para dedicarte a jugar a esto Habiendo la oferta que hay Ahora mismo La verdad Porque a ver Yo jugué cuando salió Yo jugué cuando salió Como jiji jaja Pero vamos Que hay muchas cosas Bastante más divertidas La verdad Correcto Y no por cierto No como Destiny 2 Que por cierto Ya de paso Enlazo un poco con eso ¿Qué pasa la Sarin? Que tengo curiosidad Que se ha liado la de Dios Madre mía Sí Se está liando un poco A ver Lo achacan Al tema de Jim Ryan Que era el que Había comprado la compañía O sea Que se supone Que era el principal impulsor De dirigir Los esfuerzos Al Game of Service Y meterle caña A la gente De Bungie Y tal A ver Se ha ido Jim Ryan Al parecer ya Esa idea La han desechado un poco Que ya lo hablamos El otro día Y con Destiny Pues El rollo es que O sea Después de 500.000 Actualizaciones Mejoras y tal Parece que se está rompiendo Han empezado a meter Muchas cosas en un saco Y el saco Está empezando a rajarse Y están empezando A salirse las cosas Si a eso le sumamos Que Que la última actualización No ha funcionado tan bien Como las anteriores O sea Siempre se las curran mucho Y tal Pero vamos Yo personalmente Sospecho que hay mucha gente Que también Estoy un poco hasta el culo De Venga la actualización pequeñita La actualización pequeñita La actualización grande Venga otro año igual Venga otro año igual Ahora Los Los cosméticos Ahora no sé qué O sea Como que han repetido mucho Lo mismo Y Yo creo que La gente se ha cansado Entonces bueno No está la gente ya un poco Quema de Destiny 2 Pues el tema es que O sea Yo tengo un grupo de Whatsapp De peña Que juega Destiny 2 Exclusivamente Y llevan Ya un poquito Sin jugar O sea Estos jugaban Todas las semanas Un par de noches Pero un par de noches A lo mejor Dedicarle Tres horas O cuatro Un par de veces A la semana Pues ¿Cuántos años tiene? Pues esto salió En Play 4 Sí Seis años Puede ser Puede ser Pero a ver Que me han hecho 10 No 10 Hombre 10 tiene El Destiny 1 Casi No Pero que sí Que lo están estirando Y entre eso Y Que dicen Que el Marathon Que de entrada Va a ser una extracción Shooter Y que lo ha jugado Gente Y que han dicho Que no funciona Es verdad Bueno el rollo Es que Final Form Que va a ser La última actualización De Destiny 2 Antes de Lo que venga después Se ha retrasado Como No sé Mucho No sé Tres Cuatro meses Cinco meses No sé Se ha retrasado bastante Se supone que salía Ahora en diciembre O algo así Y creo que hasta abril O algo así No sale Una cosa así No hay mucho caso Con las fechas Pero algo de eso Era Entonces Bueno La fórmula funciona Porque tenemos Un montón de gente Detrás Pero Supongo que se han cansado Yo creo que funcionaba No funcionaba Ya no funcionaba También Pero bueno Es igual que Call of Duty O sea ¿Cuánta gente conocéis Que juega al Warzone? Pues yo conozco a mi hermano Pues como el otro colega Porque es gratis Ya pero luego hay excepciones Por ejemplo El GTA Online Tiene más años que la Tana Y eso cada vez está mejor Ahí está Y está súper de moda De hecho Pero Siguen vendiendo a sacos A ver Destiny 2 Tiene Tiene Una legión ahí de jugadores Y sigue teniendo mucho tirón Lo que pasa que bueno El rollo Es que Todo lo han cuidado mucho Y Poco a poco Se fueron dejando cosas por el camino En plan Entre ellos Los jugadores Sí Sí bueno Pero bueno Hemos tenido lío con el guionista De no sé qué Ahora con el músico Ahora con no sé quién O sea Que es como O sea Tiene que ser muy difícil Mantener un juego como ese De esas dimensiones Sin problemas Y Que tenga enganchada la gente O sea Fíjate Yo el Destiny 2 Es de los juegos Que más horas le he metido En Play 4 O sea A mí me flipó Me gustó mucho Yo no O sea Que me flipa Y todo lo que hace Bungie Me flipa Pero Pero es eso tío No sé O sea No puedo estar Esperando Y ahora juegas un montón Y después estás un mes y medio Sin tocarlo Y después otra vez te enganchas Y a mí Hay gente que flipa eso Hay gente que le gusta Es que hay peña que Hay peña que Según salen las Las actualizaciones O sea Gente del grupo de Whatsapp Que os digo Que se coge vacaciones En el curro Qué calidad Esto me mola En la actualización Se cogen a lo mejor 4 o 5 días Una semana de vacaciones Y lo requeman Que claro Luego A los 20 días Dicen Joder Ya no hay nada más Por su de puta Si en 20 días Le has echado 400 horas Tronco Que vas a tener más O sea Que Bueno Si lo disfrutas Al ritmo que debes Pues a lo mejor Te dura Sergio Sergio Mueve eso En el curro Para que Nos podamos Coger excedencia El mes de octubre Completo Tengo que Hay mucho avanzamiento Perdón Voy a mover Unas novelas turcas Que hay Ya sabes que La empresa es flexible Y comprensible En estas cosas Seguro que lo entienden Pues eso Que Tío O sea Yo sigo sin entender Macho Que cada año El mundo del videojuego Recaude más Y este año Han echado A la gente Que están echando La noticia De Fortnite Eso no Ni está en el planillo Ni nada O sea Se supone que Han despedido A ¿Cuánto? A mucha gente Un 10% De la plantilla O no sé Muchísima gente Ayer sacan La versión Original Del mapa De Fortnite No sé qué 44,2 millones De jugadores Concientes 44 millones De personas Jugando A eso Y digo Venga Pues echa a la gente Hombre Claro Adelante Con tus sueños Yo no entiendo nada Tío O sea Los juegos Venden más que nunca Recaudan más que nunca Y cierran oficinas Cierran compañías Echan gente a la calle Bueno Lo que decíamos La otra vez Los bonus Y los jefazos Ahí Claro Ellos hacen Este año Tenemos una previsión De 800.000 millones Uy Son 799.000 Uy Esto no puede ser Los bonus El ya te Que lo me ha apartado Nada Es increíble Pero bueno Pues eso Que Destiny 2 A ver qué pasa Pero vamos Final Form Esto que es La última actualización A ver qué pasa con ella Y a ver qué pasa Con la compañía Después de eso Es lo que decía Freezer This is not even My final form Pues eso Hombre Ojalá Ojalá Se vaya O sea No Destiny A tomar por culo Pero ese Como no me mola Los juegos así Tipo Games as a service Coñazo Una y otra Lo mismo tal Y Bungie Se pusiera a hacer Una nueva IP En pues Con multijuad Pero sobre todo Sin el single player Segunda A mí me mola La fórmula Pero estirarla Tanto en el tiempo Me parece que es Contraproducente A mí Una cosa son Un par de añitos No Un par de añitos O no O tres O no sé Pero o sea Estirar un poco el rollo Es que además Es muy rentable O sea Mantienen una base De muchos assets Y de muchos escenarios Y es que con Destiny 2 Se han inventado Tienes estos planetas A tu disposición No actualización A estos dos Ya no puedes ir Ahora Se han ido Cerrando y abriendo puertas Como Yo por eso Yo entiendo Que no puedan Mantener los servidores De todo el contenido Y todo lo que Yo creo que es más Vamos a ir actualizando Este nivel En este año y medio Que no va a estar abierto Y cuando lo volvamos a abrir Va a ser otra vez la sensación Porque yo creo que ese es el rollo Claro, no Seguro que habría vías Para haber dejado Ese contenido Sobre todo Contenido narrativo Que es lo que te he dicho yo Muchas veces Que yo me quiero poner Con este Pero si me han borrado Casi todo Pues chicos Para ellos Es que claro O sea el rollo Es que si has ido Siguiendo el argumento Desde el principio Y entiendes Por qué se cierra eso Por qué se abre otra cosa Cuando de repente Vuelves a ver A un tipo de enemigo Que llevas un año y medio Sin verlo Pues mola Y sale un jefe Que también era Del Destiny 1 O sea Si lo sigues al día Mola mucho Pero hay que dedicarle Demasiado tiempo A mí eso me parece Una engañifa Pero una engañifa De tres pares De cojones Eso es un poco Es la diferencia Entre ver una peli De dos horas O verte una serie De diez temporadas Ya vas a tener que Seguir al día Y vas a estar ahí Atento A ver qué pasa Cada capítulo nuevo Ya está Yo ya estoy hasta los huevos De series de diez temporadas Correcto Ya bueno Pero es un poco ese rollo Claro Tienes un juego Una historia single player Que te dura Veinte horas Y luego hay mucha gente Lo pegas ahí al tirón Y A ver Con la diferencia De que la serie Tienes todas las temporadas Accesibles No te borras la mitad Eso todavía bueno Ya Es tan bien Bueno Depende Que hay series Que se acaban los derechos Y se la llevan a otro En fin Pero bueno En fin Que vamos con SEGA ¿No? Vamos a ir terminando actualidad Que vaya Vaya turra Y vamos con esta historia A ver De prisa Que es bastante gracioso SEGA Que por cierto Compañía que me encanta Por si acaso Luego La gente no diga Que se está igual Soy Nintendo Y segundo Seguero Si tuviera que elegir Por compañía Si de pequeño te llamaba El SEGA El SEGA Por otra cosa Correcto El puto galleta Que asco En fin Que SEGA ha dicho Que Sonic Le quiere llevar A lo más alto Superar A Mario En todo en general O sea Como personaje No como juego Sino como personaje Como un todo O sea Algo parecido Como Bueno Como lo de la película Aunque luego sacó Nintendo La de Super Mario Y dejó que hasta luego Básicamente Pero No sé No sé Es que yo creo Que ahí Tienen que invertir Bastante Tiempo Dinero Es que enfrentarte Con Nintendo En su terreno Después de tantos años Lo veo un poco jodido Hay que tener los huevos Muy gordos Cuando has estado Intentándolo Durante 30 años Correcto Ahora sí que lo vamos a hacer Ahora lo vamos a hacer En serio Se me ha puesto loco Lo de antes Lo de antes era ahí Una intentona ahí Floja Ahora sí A mí me parece una tontería Con un piano Pero bueno Ellos verán No Esto ha sido La típica chorrada Que dice un ejecutivo Y en 5 años Superamos a Nintendo Y vamos a hundir A Mario Y algún listo Lo ha filtrado De verdad Verás el taco Que se monta Cuando digamos Lo que ha dicho este Sí Yo creo que no Es como lo de Eso que Dijeron Acuerdo si fue El año pasado Cuando Vamos a sacar Los superjuegos Y tenemos Un superjuego Ya preparado Para sacarlo En 2026 O sea que eso Es el humo Más absoluto Pero esto Esto ha vuelto otra vez El rumor ¿No? Sí Ya dicen que ya tienen Uno perfilado Perfilado para 2026 Tiene ahí un Superjuego Le llaman así Sí, sí Es tal cual Que van a invertir Pues no sé cuántos No sé cuántos O sea cientos de millones De dólares El nombre ya Que a mí me recuerda A aquella El supergrupo Que era Los restos De Operación Triunfo Que salían En un programa En un programa De María Teresa Campos Y salían Y se llamaron El supergrupo Es que Suena lo mismo Pues sí Sí, sí Toque rosa De Aureal Se agradece Siempre Qué calidad Siempre al día ¿Qué te parece A ti Galleta El tema Sonic vs Mario? Bueno Yo respeto Mucho a Sonic Y ya lo sabéis Ya lo he dicho Muchas veces Pero me parece O sea Me parece un chiste Está por ahí Dracan Que es Un seguero Recalcante Sí, sí Es efectivamente Y espérate Que Bruno Porque está con el programa Que si no Se mete aquí A saco No, no Pero es que Es que Dracan Dice que ya Superó Superó Sonic a Mario Hace ya mucho tiempo Como personaje Y como personaje Y como persona También Yo estoy con Aureal Y es que además Yo creo que Vamos No hay otra Justificación Y es que es un tema De inversores Es un tema De alguien Que no tiene Ni puta idea Ha dicho Uy Comparemoslo Con la marca Ahora mismo De videojuego Para animación Para juguetes Más potentes Y Para que Nos metan mucho dinero Y hagamos más cositas Con Sonic Y eso Que le tengo cariño Al personaje No me he visto Sus películas Y tal Pero bueno Que no lo digo Con mala hincha Pero que es como ¿Sabes? Si ahora de repente Mistral Dice No, vamos a ser Como Nike y Adidas Con dos cojones En tres días ¿Sabes? Como bueno O Kelme ¿No? Kelme ahí Vamos a contratar A Antoñiño Que es la nueva Nati Mistral Sueno bajo Me dice Eso dicen por ahí Está bajito Puede ser Los ajustes Tienes ahí en la configuración Una cosa para el volumen Yo le digo bien La verdad Tiene que ajustar automáticamente El volumen del micrófono O sea caso Ah vale Pues lo O si ves que tal Mira a ver Esas cosas Bueno y mientras A ver que tal Y mientras vamos a saco ya Con los gameplay ¿No? Empezando por A ver Project ¿Por qué haces esto Sergio? ¿Por qué haces esto cada semana? O sea que me voy a decir Te las ha acercado por cierto Y cuidado Ahora está perfecto No toques nada Está todo bien Cuidado que hay juegos Hay juegos que te van a gustar Carlos Correcto No los has visto Lo he visto Lo he visto Ah Se han visto eh Creo que solo hay uno eh Y arañando mucho Bueno Algo hay El primero Esto está muy bien Este es para para ti De Zika ese Te va a borrar A ver la Zari Online multiplayer Action RPG Esto es muy muy tuyo Proyecto Buah En mundo abierto Ahí parece una auténtica Es Coria A mi no me gusta ni a mi esto Tío Me parece Buah Me parece una mierda genérica Tío Que es Pero no sé por qué Uff Te lo digo de verdad ¿Por qué no te gusta Que diferencias esto Se no puede estar La ciudad más vacía Del mundo futuro La luz esa era fija No sé No tenía Transparencia Ni reflexión Ni nada Esto es más engañabobos Que The Day Before Ese ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Sí Ese cuidado Que han dicho Van a sacar una demo O algo así Habéis visto el tren En Llamas Que es el momento De clímax Esto es En su favor Hay que decirles Que no engañan Eso es verdad Esto es una mierda Esto es una puta mierda Y lo mostramos como es Sí, sí Así Es prácticamente Esto es lo que hay Esto es The Dimension Tío La gente dimite La que lo está haciendo Esto Mira como le están dando De hostas a Red Ahí Sí, sí O sea Este es el A ver Está feo que lo diga Pero es que lo hemos dicho Tantas veces Los desarrolladores Chinos Chicos Hacen unas cosas Bastante feas Y luego son todo mentiras Son todo mentiras Tío O sea Y este Este tiene toda la pinta De bazar Todo a un euro Señor Este Me gusta mucho Como corre la protagonista Como muestra pa'lante ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que A ella A ella no le gusta mucho Que se va a caer de boca En algún momento Dios que se ha metido Un robot Un robot Gigante Y lleva una espada Lleva una espada Que es un untador De mantequilla gigante Yo creo que sí Muy exigente Además precisamente Este tipo de juego Gráfico Da igual Sí, sí Bueno Mira como ya Se da 127 A tomar por culo De una patada Esto es Esto es basura 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 oriental Basura oriental caliente No estoy de acuerdo Mira Espera Voy a hacer un Un simil así Esto es La familia feliz De los videojuegos Tío Mete ahí El robot De no sé qué Las armas de tal Las hostias Todo lo que sobra En los platos De toda la gente Lo juntan todo ahí En la familia feliz Pues eso Es en la familia feliz De los videojuegos Yo no lo veo tan mal Sinceramente Pero bueno Bueno y comparado Con el que viene Discounti Que esto ya es No me gusta ni a mí Sergio Venga ya No me lo creo Porque ya te veo venir Ya te veo venir Y digo El cabrón se piensa Que esto me va a gustar Tienes que ir a un supermercado A comprar mierdas No, no Tal cual Eres el pavo Que trabaja en el supermercado Estás reponiendo Estás por ahí Ordenando Eso es Reponiendo Ordenando tus mierdas Atendiendo a clientes Que eso debe ser ya La mega La mega polla Y además es eso Tienes que tener Todo ordenadito Ahí la calculadora Que sale A los clientes El arte me gusta El arte O sea me entra por los ojos A mí esto me entra Vamos a ir Como comentando La narrativa del juego Que empieza como Tú eres un Pues un currito En un mercado Y de repente Hay alguien que se enfada Y todo mal O sea Y todo se complica Te montan una manifestación En la puerta de la tienda Te pones la cara roja Es la contaminación Que todo se te Es como diciendo Hostia Hay que mandar un mensaje De ecología Que ahora está muy de moda Eso ya lo sabéis Cuidar la tierra Y tal Lo meten con calzador Como sea Te meta y ya está Madre mía tío Ya está Esto es muy grande No me llama Es el auténtico Vengador tóxico Sergio No coño Pero tío Es que lo meten ahí Como sea Ahí con force O sea Como sea Aurel ¿No te mola a ti esta mierda? ¿O qué? ¿No te mola? Animal Crossing Claro Animal Crossing Que si la igualdad Que si la ecología En mis tiempos Que ya no se puede hablar de nada Ya no se puede hablar de nada Que manera Que manera de sacarlo De quicio O sea Me parece muy bien Se puede meter uno Madre mía Le falta el palillo El palillo Ya ves Que asco Dan En fin Se agarra de contexto Me parece bien En fin Está bien metido aquí ¿No? Aquí ya sí Hay que meterlo Y ya está Aurel ¿Qué te parece a ti esto? Aurel Esto es una ponzoña Que vamos No Los juegos Vamos Madre mía No sé Ni con tu mando No los juegos ni con tu mando ¿Os acordáis del top ese que hicimos de juegos que eran que nos gustaban pero que era una mierda una cosa así? Y que confesó la basura del galleta que por la presión ahí de Hadoken Dijimos que no le molaba y luego dijo que sí que le gustaba Pues esto es lo mismo Está diciendo que no le mola por la presión pero en realidad le mola El Twister Metal Correcto El Twister Metal El Twister Metal es de bailar Es como una mezcla ¿no? El Twister Metal es lo que tienes tú ahora en la cabeza Joder Madre mía En fin Pero bueno la cosa ya va así que va para arriba totalmente con Aquiles Legends and Tall Que viene a ser una especie Eso es La perspectiva ya le mola al galleta Eso va a empezar Y encima esos like Eso ya con patatas Eso es un poco Eso lo he metido por Aureal Porque como esos like Y es tema así Mierdero Pero que puede estar así Histórico Lo mismo Ha pinchao Ha pinchao Menudo mierdolaco A mí con esta perspectiva Puedo perdonar a un diablo Que lo juegue cuando estén en paz Pero Esto es El horroraco Vaya tela Tiene mimbres Tiene mimbres Lo que más me jode de este tipo de juegos Es que dicen Joder Esta La vista isométrica que tenemos Es un poco full para vender el juego Vamos a poner secuencias aquí en plan chulo Que luego no se ven en el juego Pero para el trailer queda muy bien Me encanta Me encanta cuando Cuando una especie Que es Pues eso Una especie de De espartano Da igual Tira una granada de mano Bueno Tira una granada A otros cuatro o cinco cabrones No es una granada Es un artefacto Lo que pasa es que Lo está viendo con malos ojos Claro 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 Ahí está Vaya A chilles A chilles A chilles A chilles Que no te veas Vaya basura Si no me gusta diablo Como para gustarme esto A mi este es el que más me gusta de los cuatro Es lo que hay En serio Que dices Bueno espérate El último también Es verdad No me acordaba Pero aturulla un poco Ojo Que el último Esto es calidad total Slave Zero X A mi esto me parece Con una calidad tremenda Sale sangre a borbotones Esto es una puta mierda Chaval Que no se ve No se ve ni Ni tres segundos seguidos Del juego tal cual Esto es una mierda Esto es 32 bits Bien hecho 32 pollas Como ojo Esto es una mierda Tío Esto no hay quien se me traiga Chaval Que dices Tío A mi esto me mola Mira Esa postura Esa ataque O sea ese ataque Yo creo que han calcado Los sprites de Illty Gear Yo creo que es Hay un pavo que hace un ataque Igual Bien calcado Si si Pero bien calcado Bien calcado Vamos Eso emociona mucho de algo Y el arte es la polla El trailer Se esfuerza por ocultarte el juego Si si efectivamente A poco que ves algo Que te medio Te ponzoñas Se esfuerza por Efectivamente Porque no tengas No seas consciente De que cojones es esto Yo Es tan raro Y tan bizarro Y tan feo Que me llama la atención La verdad Es que este juego Bueno Yo lo digo en serio Este juego Este juego está bien Aureal ¿Cuál es tu veredicto? A mí también me convence De los cuatro De los cuatro El que más me ha gustado Correcto A ver Es que de los cuatro Vale Es que claro Que cabrón estoy Pero Yo Ha tenido ahí como ramalazos De Hostia A lo mejor Pero no 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 compro No compro No compro Me quedo fuera Si si Mira Dice Julian Zagaya Dice Este juego en su época No pasa del 63 de 100 Bueno A mí me ha recordado Hagane un poco Hostia Hagane me ha gustado mucho Se te ha ido un poco Ahí yo creo Pero bueno Un poco Hagane Un poco Ninja Warriors También Es Ninja Warriors Mal Esto básicamente Es verdad Joder Es que si Demasiado Demasiado Esquisitos Pero A ver El rollo es Si vas a hacer un Ninja Warriors Coño Cópialo bien Y hazlo Pues Igual No te pido que lo hagan mejor Joder Hazlo igual Hazlo muy parecido Si ya lo tienes hecho Si lo tienes ahí Si es que tienes que seguir Lo que hacen ellos Y ya está Pues no Vamos a hacerlo peor No Porque le han querido dar El toque El toque 32 bits Que es lo que nos ha pillado Es el toque 32 El toque El toque aquel Aquel del robot Ese que Orgánico Ese que me gustaba De Super Nintendo Que nunca me acordaba del nombre Que estuvimos como 3 capítulos 3 episodios Del podcast Diciéndolo En fin Da igual Joder Un horrible Es que no me acuerdo Pero bueno Vamos a volver A darle vuelta En la barra En serio Está en la barra Está ahí Con su amigo invisible Voy cambiando Voy cambiando de postura Joder tío Es una cosa No tenéis otra cosa mejor que hacer Que venir a mi puta pantalla Joder colega Es que es tonto Joder tío Madre mía Esa limitación del galleta Al final estamos estirando el podcast De una manera Totalmente absurda Correcto Vamos súper bien de tiempo Para una vez Y para variar Y estáis vosotros No 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 mientes a la bicha Que Nos pagamos Que ahora Y el galleta Si si no Que ahora estos dos Empiezan aquí Y dedican una hora Cada una a su top No 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 Yo voy a ir follatis Yo voy a hacer el top follatis Ya lo veréis Ya lo veréis A ver Vamos con el top Vamos con el top top Que maravilla Hora 23 minutos Hora 23 minutos Y hemos metido como dos o tres cosas Que no están ni en Ni en Ni en Desde el principio O sea que Ojo Claro por eso He calculado fenomenal Aquí quiero mi medalla Fenomenal O real Impecable Fue tu culpa En este caso vamos fenomenal Y dije vamos a hacer un top Solo uno Además de 10 Porque vamos a ir sobrados Nos podemos hasta explayar ¿Es así o no? Tan cual Seguro Entonces ¿Cuántos tienes? Yo tengo Bueno tengo más de 10 Como siempre voy sobrado de títulos Por si acaso Que luego se me malinterpreta Que si soy humilde No sé qué mierdas ¿Tú cuántos tienes? ¿Calleta? Yo voy justete Yo voy justete Pero Estamos justo está ahí ¿No? Pero porque he querido destilar Y o sea Si tengo que meter otras movidas Puedo Ya O sea que no No se te ocurría nada Y vas a esperar Lazarín Yo tengo 10 Y creo que Están bien buscados Y hay alguno Y si Y si empiezas a carbar Nos quedamos en 5 Yo creo que están Están todos argumentados Están todos bastante argumentados O sea no es necesariamente Fotorrealista Todo lo que voy a hablar Sino que es realista Por esto O por esto Correcto Muy bien Aurel ¿Tú cuántos llevas? Yo tengo 10 Tengo alguno así En la recámara Pero Vamos El orden habitual Pues vale Lazarín primero Yo propongo Que Dejemos a ti Al final Porque Últimamente Está siendo lo más jugoso No sé qué pensar Por lo que sea Por lo que sea Te ciñes ahí A los requisitos Del top Al 100% Por terminar el top Bien Pero bueno A ver cómo es No, no Si Podemos probar Podemos probar Si parece Pues venga Empieza tú Venga Aurel Así te lo quitas Venga Empezamos por lo alto Y luego eso va a ser Para abajo Pero vamos Va a ser tremendo A ver Yo tengo Un pequeño disclaimer Por si acaso Como siempre Me encantan Los disclaimers de Aurel A ver ¿Cuántos salen de Spiderman? Para empezar Joder Ah El chistecito recurrente No Eh Para que luego digas Este El juego este Qué realista Qué realista es Hay que ver Qué realista La lista es De juegos que tienen Algún aspecto realista Algún elemento Algún realista Ya está No No que sean aquí Fidedignos a la realidad Y empiezo ya Con un sim Assetto Corsa Competicione Esto no lo has jugado En tu puta vida Lo he jugado Y lo he sacado En una que estamos jugando Pero como tienes Asai Madre pedazo de cabrón No lo has jugado Aceite de colza Competicione No me recuerda No Ay Ay Vamos Esto lo he sacado Pero qué le ha dado A este Nada Nada Aceite de colza Competicione Tío Es el juego preferido De Aurel Sí Coño Yo qué culpa tengo Si no os acordáis Ninguno de los dos No hombre Que a mí me hacía gracia El puto nombre Que le he puesto Hostia Nada más Qué nombre has dicho Aceite de colza Competicione A ver si Tampoco lo he escuchado Claro Es que yo no sabía Nada Si ya me río yo Solo de mi mierda No os preocupéis Pues eso Aparte de que Es que Iba a poner un gran turismo Pero el supuesto Que ya lo meteréis A alguno de vosotros Y digo Pues mira Este que Que también tiene Graficotes Y que si quieres Realismo Este ya Te cagas Todo lo de la conducción La inercia Las marchas Ahí ya no Es verdad que lo he jugado Pero lo jugué poquito Porque es demasiado Para mí Pero Sí que lo saqué Ya No te puso ni la rueda No Sí que lo saqué No he salido Del menú de opciones Pues va a tocar La barra de sensibilidad Los analógicos Venga Estirado ahí Ha salido Con el escudo Ahí Es lo típico Que Ahora Me voy a subir Al carro El carro del chiste Que se va Me subo en marcha Ay El chico Se hace a ver sitio Aquí Al lado Del Del Conductor Me puedo poner aquí A saltar los chistecitos No Es que Claro A ver Como ya he demostrado El argumento De que no lo había jugado Pues ahora se acopla esto Estamos pinchando Para que Para que saltase Con estas cosas Aureal Correcto En fin Es que Madre mía A ver A ver Siguiente Aureal A ver si ha jugado Un poquito más a este A ver En fin Que gilipollas Venga Este Igual Os lo picho A Algunos de vosotros 18 Provisional El juego Until Dawn El único juego Que me gusta De Supermassive Y el que más He disfrutado Y a mi gusta El mejor que han hecho Con diferencia Y En la parte realista O si hay que explicarlo Son Que usaron actores reales Y que tienen unas caras De puta madre Y una cosa Que hemos Lo hemos hablado antes En otros programas Que Creo que te lo Hemos comentado Sergio Este es el que Mejor gráficos Tiene Y es porque Usaron el motor Décima No joda Y ahí Si si Y ahí ya se nota Muchísimo Les prestaron Estos El motor Y luego Para Bueno en aquel momento Que sería Killzone El de Killzone No Supongo que Por fecha Killzone Como era Fall Como era No se que Bueno da igual Shadow Fall Que Un coñazo de juego Pero se veía De puta madre Pues efectivamente Pues este Este es lo mismo Y se nota mucho Que luego ya cuando Han ido por su cuenta Con el Unreal Pues han ido bajando El listón Hasta el último Que lo decía Carlos Que era una castaña Es hasta feo ya ¿No? Sí Bueno de Quarry A mi ya me pareció Uf Que le faltaba ir O sea La movida es que Te pones Antildone Que es de 2014 Puede ser Sí 2014-2015 Y te pones de Quarry Que es del año pasado Y no hay Tanta diferencia Para tener 8 o 9 años Me encanta que haya O sea Que no lo haya Contado lo del décimo Tío Porque a mi no me entraba En la cabeza Yo no lo sabía Tío Que cojones Le ha pasado a esta gente O sea Yo no lo sabía Tienen alguien Que boicotea el código Por el estudio No Y que este era exclusivo De Sony Tendrían un montón De gente encima Aquí Y la gente también Del motor Diciendo pues Esto a la silla O sea Así que Es que este juego Cuando apareció en su día O sea Yo recuerdo Asistir A la presentación Que había habido Problemas en el desarrollo No me acuerdo exactamente De qué tipo No sé si de retrasos O de No sé si No recuerdo muy bien Un trailer que no funcionó No sé muy bien Y nos quedamos Con nuestra presentación Nos quedamos flipados O sea Dijimos Que tiene una pinta Esto Pero que te cagas O sea Pero buena Como luego ha sido el juego De lo mejor Juegos de terror Que han aparecido Para mí Terror De ese Entienden Entendedme No terror Puro tipo Resident o Dal O Alan Wake Pero terror así juvenil De lo mejor que ha salido Pero con mucha diferencia Sí Yo creo que lo más Bueno No sé si lo mejor Que ha hecho esta gente Pero yo creo que Como fue el primero Para mí eso es mejor Para mí eso es mejor Sí Claramente Además se nota que tenía pasta Y que joderlo de siempre Es la misma idea Que han ido estirando Pues claro La primera Compras más La segunda menos Y luego vas comprando menos Pero la idea no estaba mal Es que llegaron a sacar The Quarry Y otros dos juegos Iguales en el mismo año Es verdad Esto ya no No Esto parece Pero bueno Correcto The Devil in Me Y The Quarry Y no sé qué otro Sí, sí Era ya Pues sí Como churros Siguiente Tenía que meter The Getaway Hostia Tanto realismo Hay en esa pantalla Tío Ya estamos Ya estamos Como gira el coche Tío Pero esto es para su época No para ahora Tenía que reírme un poquico Dijeron que Pretendían meter Londres entera Pero le dijeron Oye que el hardware da para lo que da Y al final me tiraron No sé si eran dos kilómetros cuadrados Así Y las zonas más reconocibles De Piccadilly De Canden Piccadilly Riquísimo el restaurante Oh Y los recreativos Madre mía Me ha encantado El bajo O sea Vuestra cara de horror Mira como Mira como conduce El cabrón del juego Sigue todas las Las reglas básicas De conducción Madre mía Vaya cabrón Joder Es verdad que esto Cuando salió Sí Esto fue Y además Que luego también Para los personajes También Cogieron Actores reales Que bueno Estaba Marjamón O cosas así ¿No? Me suena o no Más jamón Más jamón Más jamón Y menos Y menos coches Este juego Si os gustan las pelis De Guy Ritch Y todo esto Era el mismo rollo Sí, sí Salió cuando estaba Snatch Y Lock and Stock Y Era totalmente Esa estética Y ese estilo De argumento De la mafia Británica Así que Muy bien Y una pena Que esta saga No se haya recuperado ¿Os acordáis De la demo aquella Del E3? Yo creo que fue La misma El mismo E3 De Killzone Que mostraron Una demo Que disparaban A un coche Iban reventándole La rueda No sé qué Me quiere sonar Sí, sí, sí Iba a ser parte De un get away Que estaba en desarrollo Pero yo creo que Debe ser el juego Que más tiempo lleva En desarrollo Porque no No, no Eso ya Oye, hoy seguimos Con el juego No, no, no Espérate Pregúntame mañana A ver si seguís Solo Hombre Juegos como Billion Cuta Nivel 2 También por ahí andan Sí, están por ahí Pero este siempre O sea Este ha sido Ha habido Imágenes De prototipos Del nuevo get away En tres o cuatro generaciones Ya Sí, al final Se ha quedado En demos técnicas Que no Sí, sí No van a ir a ninguna parte Correcto A ver Siguiente Este También os lo voy a pisar seguro The Last of Us Parte 2 Bien Este no le he metido Bien hecho Las respiraciones Vas a hablar Espero No Eso Es lo de Todo Vamos Este Ya sabéis que no Es santo de mi devoción El juego Pero César Lo que es de César Este Tiene una factura técnica Alucinante Esto Todavía hoy Y sigue aguantando Y le da Más con ondas A muchos juegos actuales Sí Sin duda Correcto Y luego Lo que mencionaba Carlos Un montón de detalles Tipo Las heridas La respiración Los objetos La piel La musculatura Pues lo he visto Eso Tenían un sistema Para simular O sea Como Que se dice Los corazones Los corazones por segundo Las pulsaciones Los corazones por segundo Madre Los corazones Por segundo Y así Ahí veías El pechito Calima Al que lo quiera coger Total El templo maldito Eso es Los corazones por segundo La menstruación También la simulaban un poco Si juegas un poco con el punto ciego del analógico Con el puto ciego Te sorprenderás El puto ciego Eso lo dice Kingpin El puto ciego Me ha jodido En fin Lo del juego este Sigue siendo un puto delirio Y todavía no hay Por mucho Horizon Y mucho Spiderman Todavía no hay nada que se haya parecido En realismo Al menos A esto Para mí en cuanto a exprimir un hardware Yo creo que es la mayor burrada Que se ha hecho nunca Sin duda Sin duda Es brutal Bueno yo luego hablaré de él Pero ya que estás Lo digo Para mí creo que el punto realista Que le dieron a los enemigos A cada uno De los enemigos Que te vas encontrando Es lo más acojonante En todos los sentidos Porque las primeras veces Que empiezas a cargarte a gente Mientras te mira a los ojos Y empiezas a sangrar Y ves como pierdes su vida Delante de tu puta cara Haz de eso Te cagas un poco Porque hostia Acojona 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 Hay momentos En los juegos En los que Es como Uff Que hay un puntito Desagradable Y este tiene muchos O sea Molan Pero hay momentos Desagradables Porque están demasiado bien hechos Los factores siempre Ha sido un poco blanditos Pero bueno Sí A ver Número 6 Como un blan L.A. Noir ¿A qué hemos pinchado? El de las caras No El de las caras Y no solo porque También usaron Escaneado facial Y todo esto Sino porque El tema de expresiones En este juego Seguro que los hay Han salido otros juegos Más recientes Que son capaces De competir Pero Por lo menos en su día Yo no había visto nada De igual Y además que formaba Parte de la jugabilidad Tú tenías que saber Si alguien estaba mintiendo Si te ocultaba algo En base a las preguntas Que le hacías Y las expresiones Que adoptabas Que no Decir Y tenía que ver Que Que te estaba transmitiendo Ahora A nivel de Las emociones Que se reflejaban En su rostro Luego Luego Este estudio Se fue A la mierda Porque Había un montón De historias Un poco chucas Detrás de ellos Y nunca tuvo continuidad Esta tecnología La verdad es que La tecnología Molo porque En su día Era eso Era como Animaciones faciales Que no habías visto nunca Que tardaron en igualarla Seis meses O sea que era como Iba a ser Único Y a los seis meses Ya empezaban a salir Juegos que Tenían la misma calidad Entonces quedó un poco ahí Es una pena Porque el tema este De leer las expresiones Y eso No se ha vuelto a flotar En un otro juego Hombre Más que nada A lo mejor Tiene que ver Con que el resultado De este juego Tampoco es que fuera Lo mejor Que hace Lo mejor Lo mejor del mundo Tengo Tengo esta Tengo esta Sospecha Mira lo que dice Juan G En el chat Dice 50 horas leche No fui capaz De interpretar bien Ni una puta cara No, no A mí Yo lo jugué Con mi mujer Y ella Ella lo clavaba todo O sea En plan Te está mintiendo Yo no era capaz O sea Yo tengo que tener Algún tipo de problema Pues ya sabes Que no se te olvide eso Veía las caritas Decía No sé qué Y poníanse unas caras Tan raras Es como Sí Estuve ayer Comprando el pan Por la mañana Esa es mi Coartada Y hacían Y yo decía Eso es Inocente o culpable Tío O sea Yo no Yo pienso Yo pienso Un poco Como El galleta O sea Lo intentaban Pero había Estaba súper forzado O sea Yo adivinaba Cuando hacía Un gesto rarísimo Decía Miente Pues porque ha hecho Una cosa rara Que no sé Ni qué cojones Y ya está Y acertaba Porque decía Esto está mal hecho Punto Hablando Hablando de la parte Realista Hay una versión VR Que tiene que ser La molla La verdad Ve al tío Hacer las huequitas A 10 centímetros De tu cara Claro Te pones ahí cerca Parece Cuando hace eso Parece más retrasado De lo que es Es una cosa tremenda Pero buena imitación Ahora poneos el trailer Maravillosa Maravillosa Qué bien Creía que no Pero sí Te echábamos de menos Carlos Creía que Ha tardado Una hora y 41 minutos Hasta ahora Hasta ahora Tampoco ha sido Para tanto Pero sí Ya estaría Grande Américo Qué maravilla A ver Siguiente Aurea ¿Cuál toca? Es fundamental Cuarto Quinto Por ahí Quinto El quinto Pues Para sorpresa De Le he echado Muchísimas horas En su día De Sims Madre No podía faltar Realista Es Exactamente O sea Todo El único simulador Así de vida Y de las miserias Que tienes que hacer Que si trabajo Casa Relaciones Hacer la compra Maternidad Este es el número uno En ese sentido No he jugado Le eché muchísimas horas Al primero El resto No No he tenido El gusto Pero Amigos Que le siguen Dando Están metidísimos En esto Y que yo sepa No ha habido Ningún otro Que supere No Es que no hay nada Que O sea No podían Igualarlo Ni siquiera Vamos Superarlo Imposible Así que Pues nada El solo Ahí ya está Madre mía Laureal A ver Qué tienes que decir De esto Es realista O no realista Realista Porque Plantea Situaciones Ah no Que lo tengo que quitar De la lista Que no le gusta No no Perdón Pero estamos hablando Que hemos jugado Has visto de trailers Y tal No perdona Estás gordo Te he dicho Que he jugado 800 horas Al primero No hagas escucha selectiva No hagas escucha selectiva Si te he escuchado Pero que no me lo creo No has jugado Toda vez Con tu puta vida Pero bueno Si ya jugamos Aquí a inventarnos Pues venga Ya está Que tú no has jugado Que tú no has jugado Porque lo digo yo Ya está La carraca Bueno pues nada Que has jugado Laureal A los cinco Yo pensaba Que ibas a tirar De En plan No Es realista Porque la vida Es un juego Con demasiados DLC Pensaba que le iba a dar Un toque así Aurealístico No no Es eso Que para él es real Y ha jugado Que lo más importante Es el segundo dato Pero bueno Madre mía Con el que está dando ¿Eh? Qué collazo de tío Es que es como un documental Que está Está la voz en castellano Y por debajo Está Porque los pingüinos De no sé cuándo Y está otra Raúl Ya contra un roca Que digo Que ahí Joder El tío Porque no te haces Streamer Que es el Cristinini Cristinini De Hadoken Rojo Está aquí comentando Todo el rato Cuando por saco Madre mía En fin Pues nada En fin Otro juego Que no he jugado Venga Correcto De Nintendo Ahora de Nintendo Diota Diota The Order Fue agarrar Te voy a destacar Este mensaje Del chal Lo siento No sé A que venía Pero ahí estamos Ahí está The Order Nunca jugué a esto Tío A mí me encantó Lo odio a todo el mundo Pero Esto era un Despliegue gráfico A pesar de las bandas negras Estas De mierda Que tenía Además que Tenía la estética Esta victoriana Y la ambientación Que a mí Me flipó Y yo este Lo voy a defender Siempre Sí, sí, sí También Que cogieron Actores reales Y se notaba Muchísimo Y es una pena Que no vaya a tener Continuidad Porque Se la pegó La hostia Y además Por razones Muy peregrinas Porque le acusaban De que duraba poco Y había otros juegos Que duraban menos Y que han tenido Continuación Y no Se llevaron los palos Que se llevaron Este Y además Creo que Ya lo he dicho alguna vez Que Cuando le pusieron En el modo foto Tú podías mover La cámara Y Estabas mirando A lo mejor A un personaje Que no salía en plano Lo enfocabas Y tenías presiones faciales Era una locura Absoluta Estaba todo orquestado Alrededor de la Sí, sí, sí Qué guay A ver este juego El problema Le dieron Nuestra Sobre todo Por ser Ultramegalineal En un momento En el que No podía sacar Nada De ese Ese es el problema Que tuvo Y salió en mal momento Este es el rollo Para mí era un juego Como decirlo Que no estaba mal Tampoco digo Que fuera bueno Lo que pasa es que Técnicamente era Es que para mí Estaba años luz De lo que se había visto Es que era una burrada Técnica Pero vamos No había nada Ni parecido O sea En serio O sea Lo que pasa es que Es lo de siempre Estábamos en una época En lo que el mundo abierto Estaba ya Ultramega de moda Tal y cual Y sacar algo De este estilo No tenía cabida No tenía cabida O sea Era pues Ultramega pasillero El ejemplo de pasillero Y claro Ya no podía sacar algo De ese estilo Las franjitas negras También dieron que hablar Sí Se crucificó Por chorradas Así Creo que era de lanzamiento ¿No? O sea Que yo creo que también Pues eso Como que se miró No, salió un poquito Salió un poco más tarde Sí, sí Este era de tercera generación O una cosa así A ver que la burrada No, tanto como tan Como tercera No, yo creo que segunda O algo así Sí Y yo este Lo jugué ya Cuando habían pasado Unos pocos años Y aguanta Que da gusto O sea No Yo lo disfruté La verdad O sea Es verdad que Quitando el apartado técnico Y la ambientación Pues no era nada así Del otro mundo Pero jo, bar Era súper disfrutable Y bueno Al final Era el primer juego De una IP Que a lo mejor Podría haber ido a mal Primero y el último Lo que pasa es que Desde mi punto de vista Yo estoy con O sea Lo que acaba de decir El galleta Lo he dicho antes O sea Este juego Era un juego Pues que no estaba mal Sin tal Pero claro Con unos pedazos gráficos De la hostia ¿Qué pasa? Que eso no cuenta Es que es así A este le juegas ¿Por qué? Porque técnicamente No es que fuera el mejor Es que no había nada Como cuando vas a ver Una peli de Transformers Al cine Pues lo que quieres Es ver efectos especiales No vas ni por la historia Ni por la actuación Ni por el guión Eso es Eso es Pero bueno Bien Bien tirado Aureal Toma ahí Venga Venga No Muy bien Qué bien Caramelito Caramelito Toma Vamos al podio ¿No? A su cariño Aureal Podio ¿No? A ver Sí Cuidado A ver Este seguro que lo apiso Senua Sacrifice Hellblade A mí no me lo vas a pisar 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 Aparte de por el apartado técnico Que ya sabemos todo Cómo se hizo Con la... ¿Cómo se llama? Melinda No me acuerdo ahora Ahora lo pondrán en el chat Esa señora Hicieron todo La captura Y además que Ninja Theory Son especialistas en esto de De captura Han montado un estudio propio O... Y cómo transmitir el tema De la esquizofrenia ¿No? También un poquito La voz Exacto Eso Justo eso Tiene un apartado sonado Increíble Que lo usan para Pues transmitir La enfermedad que tiene La protagonista Su esquizofrenia Y que también Para eso Se documentaron a tope Trabajaron con Especialistas Con médicos Con gente que La padece Y luego Todo eso Lo han trasladado A juego Y yo estoy deseando Cuando llegue la secuela En 2029 2024 2024 ¿Ha dicho? Uy Qué optimista No, no Lo han dicho ellos Lo han dicho ellos Sí, sí Lo han dicho En el último evento De Xbox Pero si llevan ¿Cuántos años Hace de coña? ¿Cuántos años lleva Este juego anunciado? ¿Dos o tres? ¿Otoscientos O sea Se presentó Cuando se anunció La consola ¿En serio? En el Sí, sí ¿Cuándo se anunció? ¿Cuándo salió? Cuando se anunció Lo primero que se vio De Series X Fueron imágenes De este juego O sea Lleva tres años De la fe ya Lleva tres años Largos Claro Cuatro Yo creo que Para cinco Igual Se anunció A lo mejor 2019 Exacto Diciembre 2019 Sí Pues Estaba mirando Hasta casi cuatro años Madre mía Sí, me acuerdo Me acuerdo Que ese No sé exactamente Creo que fue una semana Antes de Nochevieja Que estuvimos tocando En la Plaza Mayor de Salamanca Y después de tocar Me fui al hotel A ver el Que era lo de Jehov La mierda Y que luego Esto se lo han tomado Con calma De decir Sí, sí Hemos hecho un vídeo Mira Hemos reproducido Las cacas de paloma Aquí Fotorrealista Y digo Tío Esto va a ser Lo típico Que van a querer Pulir Tanto, tanto, tanto Que cuando quieran salir Pues eso Correcto A ver Correcto Ya ves Número dos Este seguro Que se lo piso a alguien A mí tampoco Redemption 2 No A mí sí Ay Vaya por Dios Yo me estaba librando Aquí realismo por un tubo Los testículos del caballo Sí No está Y ya puedes Los huevos del caballo La huevada Los huevos del caballo Y los huevos de Rockstar Porque este juego Que está claro Que es una pasada absoluta El más divertido del mundo Tampoco No es Está claro No lo es Correcto Hay varios Gemas O Dama Jedi Nos estará Poniendo a parir Pero es que es un poco La parte media Finales No hay idea Ya que no aguanto Media Y el principio Bueno Se salva La primera media Ahora Imagínate El pobre De desgracia Que tenga que hacer Una guía De Correcuelos ¿Llegaron a sacar Parche para nueva generación? Para que se moviera mejor? No No llegaron No llegaron Se ve Se ve muy bien Pero No pasa de los 30 frames Es el rollo Esto para el padre este que yo saco de vez en cuando en los programas que juega al Fly Simulator Al juego ese medieval que sacamos la semana pasada Pues este es perfecto para él aquí No, no Me han matado el caballo Y estoy con un disgusto Uf No Yo creo que en algún momento de mi vida En algún momento vital Lo recuperaré y lo jugaré Porque la verdad es que me apetece O sea Yo creo que con los años Te van gustando más los westerns Yo veo aquí a mi padre Que se ponen ahí Telemadrid Se ponen ahí Con un pacharán Con un pacharán Con un pacharán Con un ronquido Normalmente se quedan fritos en el sofá Y se lo quita así Que lo estaba viendo Con la voz esa recién levantada Pues sí Yo creo que con el tiempo Al final acabaréis jugándolo Influye mucho como te lo tomes Yo lo intenté la primera vez Es que el pacharán No, no También También, también Me gusta, me gusta el pacharán Pero el tema Es que en Play 4 Me acuerdo que lo jugué 10 horas Y no aguanté Y años después Lo jugué en PC Y joven Le eché 60 o 70 horas Me flipó Sí que es verdad Que los epílogos finales Los dos se me hicieron bola Pero además no poder Eso no se lo puedo discutir a nadie Pero hostia La simulación de la vida salvaje En fin Todo el rollete Si lo juegas eso Con no prisas Sino con las ganas de deleitarte De hacer tu roleito Roleito y demás Está muy guapo Joder Pero vamos que el rollo es ese Que te pongas a jugarlo En tu momento adecuado Exactamente Una semanita antes de morir O así Este año está claro que no Porque con todo lo que hay No te vas a poner a perder el tiempo Con esto Eso es así Ya el año que viene En abril O algo así Bueno, febrero No sé No sé yo, ¿eh? No sé Bueno, el año que viene No creo que sea como este Si no Nos morimos nosotros O se muere nuestro bolsillo No, pero empieza Tenemos que hacer un repaso A esas cosas Empieza fuerte Madre mía O sea, que está ya confirmado De primera Like a Dragon Final Fantasy T-Best Y esas cosas, ¿eh? Ya tenemos solo millo Para la semana que viene Ya estaría No No me Es más de la calidad A ver Vamos a terminar con esto Número uno Número uno Me lo estáis estirando De una manera artificial Demasiado Ay, madre mía ¿Cómo no? ¿Cómo no? Se suscrito ¿Cuál de ellos? La vikinga Valhalla, ¿no? Como lo tengo requemado Voy a meter Valhalla Que quieres Que quieres Una recreación fidedigna De una época La tienes Que tienes escenarios Que sean igual Que los de la realidad También los tienes Esta, bueno Si quieres una lección De historia De geopolítica Esa es la especialidad De Ubisoft Ya lo sabéis Sí Si quieres 10 horas De tutoriales Los tienes No, hombre Si quieres 5 Tienes el speeder mando Si quieres 10 No, no Era broma Pues sí No, mío no Sí, sí Me pongo una medallera Yo he visto este juego En ranking De juegos realistas Cuidado Lo he visto en la web Hombre, coño La recreación histórica Es una puta pasada Pues ya estaría Mira qué bonito Hasta ahí No llego Sinceramente No Porque no estuviste No, pero sí Claro, no se acuerda Pones a revisar La documentación De repente De la vista de águila Lo más realista Ah, no sé qué O sea Hemos estado viendo The Order Y no habéis dicho Ni pío ¿Sabes? Que sale un Gigante Hemos visto de Sims Yo estoy con el chat Yo estoy con el chat A muerte Pero no quiero decir Nada Va a ser que se me cabreo Real Más de lo necesario Pero vamos En fin Para sorpresa de nadie Assassin's Creed Que iba a meter uno Luego meto otro Luego Cualquiera Iba a ser Assassin's Creed Porque me sale de los cojones Y ya está Y no metí a Spiderman Porque le ha dado pudor Que lo estoy echando de mente Mira cómo está aquí Como si hubiese guardado El vómito Como Rigan el exorcista Cuando se le pone el cuello así Ahora lo he hecho todo Ahora aprovecha Que Ahora lo vuelco Oye Porque Spiderman Spiderman 2 La ciudad Y cómo Y cómo Respira Es lo más realista Que hemos visto En el agua Por eso me sorprende Que no le haya metido Aureal Pero bueno Ha metido los Sims Ha metido el Asseto Que ya sabemos todos Que es un conductor de Pro Entonces pues nada Ya lo sabemos todos Está aquí La libretita Ay voy a repetir Lo que le he dicho Ay que no le ha jugado Venga Madre mía Te vas a cagar Si te vas a jazar El final por algo Ya verás Ya verás La venganza será Cruel Pero por qué te crees Que estoy aquí Porque yo sé que van a llevar Las hostias De manera injusta En este caso no Porque está bastante Es bastante fino Pero bueno A ver Lazarín Sorprende Voy yo Venga vamos allá Yo ya he dicho Que se me han ido ocurriendo Cosas realistas Pues un poco Según me venían ahí A un menche Sí Ahí lo llevas A Lazaro le dio más Tipo Final Fire Ese tipo de cosas Hombre no No jodas Pero según me venía ahí A la mente de hostia En aquel momento Que es realista Porque si nos ponemos A ver juegos De los últimos Cuatro o cinco años Todos son realistas Pero El anuncio Es súper realista En el momento de la vida Sí El anuncio Tengo una fórmula Reflex Así huelen los camerinos De despistados Tío Después de los contentos A reflejos Estamos todos viejos A ver Mira Total NBA 97 Tío De Playstation 1 Esto en su día El reflejito ese De las canillas Que solo se reflejaba Hasta la rodilla ¿Sabes? Pero eso decía Hostia Claro, claro Claro Tú esto lo veías En una tele de tubo Y tal Daba el pegazo Ese reflejo Ahí del parqué Las canillas O sea A mí me resultó Súper realista A mí esto yo cuando lo dije Escuchaba los chirridos También aquí Sí, sí Estaba todo el rato Todo el rato Todo el rato Ahí Venga A chillar El parqué Pues eso A mí esto me pareció Muy realista Yo creo Yo creo El reflejo Las repeticiones Las luces esas En el parqué Pero vamos Que podría haber metido Un Pro Evolution Un no sé qué La proporción De la bola No, eh Ya te digo Bueno Más realista Que el NBA Jam era La bola, eh La bola No Mira, mira Mira, mira Mira la bola Uh, vaya parábola, eh He hecho Para adentro En fin Venga Bueno, no está mal Para empezar No está mal Estaba tirado Pues Pues a lo que me ha venido A mí así En gana Básicamente Venga Lo siguiente Lo siguiente Eh Me resulta realista A ver Es fantasía Es bastante fantasía Pero el simple hecho De 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 Cómo Podías acabar con tus enemigos Y esas cosas Pero lo voy a pinchar yo Porque veo que No, estaba esperando a que dijera Pala, pala Y entonces Venga, vale Te he quitado ahí el rollo Hitman 2 Hitman 2 de Playstation 2 Pregunto ¿Por qué el 2? ¿Y ya que te pones por qué no el 1? Porque fue un poco el que me Yo el 1 no lo jugué O sea, el primero que jugué fue el 2 Ah, vale He hecho de eso O sea, cargarte un enemigo ahí Con un cable ahogándole y tal Que decías Hostia Esto Vale, eso en esto Porque a este le jugaste El 1 no No como otro No, no El 1 no lo jugué De eso creo que lo intenté Y aguanté un nivel y medio O algo así No terminé de Hombre, párate Un nivel y medio Un nivel y medio Te vas a hacer un libro Una vida Una vida A ver, me molaba el rollo Lógicamente es una fantasía Como he dicho antes Pero el hecho de Enveneno el depósito del agua De la casa Y el tío se envenena O sea Como que era realista En No sé En la ejecución ¿No? De los enemigos Mira, veías ahí Con los dragons Que no sé qué mierda Es esta Que te venden para móvil En fin Así que Hitman Hitman 2 Chavales Era bastante guay Es verdad que el nivel De la discoteca aquel Que empezas a matar A todo el mundo A lo loco Ya era menos realista Pero en aquel momento También Ver una Play 2 Tanta gente junta Y tal No sé Era bastante Bastante guay Espérate que estaba buscando El otro enlace A ver A ver Este Este lo voy a pisar Sí o sí No sé No No le he hecho aposta Oh, qué bueno No le he puesto a continuación Por ningún motivo Me he puesto a juntar Y Ya ha salido esto Pero Kane and Lynch 2 Con ese 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 Que maravilla Kane and Lynch 2 Que Que La putada es que era Tan realista Que para apuntar Y matar a alguien De las bellas putas Tío Claro Tú apuntabas ahí así Sin mirar Con una UCI Con una Ingram Que decías Alguna bala le dará Pues no, no En la vida real Es bastante difícil Matar a alguien A esa distancia Con una puta mierda De arma de esas Así que Es por ahí mal Pero el rollo este Grabado ahí Con cámara al hombro Sí Ese movimiento y tal O sea Había muchas cosas Que Salvando un poco Pues Las carencias técnicas De aquel momento Lo camuflaban De la hostia Y La verdad es que De lo más realista Que he jugado En el género Yo Fíjate Este le tenía Este está muy bien tirado Es que este Joder O sea Le tiene una aposta Este Lo demás no Pero este que le tenía yo ¿Eh? Este le tenía yo Este le tenía Y estoy de acuerdo contigo Este es el bueno Este es el bueno Lo demás No hace falta Ni que elabore mucho Se la cogen rápido Estos Están diciendo por ahí En el chat No lo jugué Me apetece cuando lo veo Yo ya he advertido Muchas veces Que el gameplay Es una putada Como un piano O sea Apetece mucho avanzar Pero es que no matas a nadie O sea Es que no hay Dios Que te lo juro Tío Bueno Este tío con el rato El hijo de puta Este tiene buena puntería También te digo Pero Pero bueno De un juego De un juego De este estilo O de un Max Payne Tío Me fliparía La verdad A mí este juego Me gustó muchísimo La verdad Este juego Este juego Era bastante guay Pero ya digo Que no conseguí avanzar Porque se me hacía bola En fin Vamos a seguir Siguiente Número 7 Este lógicamente Ahora mismo Cuando lo veáis Podéis decir Realista Los cojones Pero Gran Turismo Gran Turismo En Playstation 1 El 1 La primera vez que lo ves Si si el 1 El 1 Porque lo demás Era como Una evolución Aquí si jugaste al 1 Vale vale Me parece bien Hombre claro que juega al 1 Que pesado está Eureal No Coge un puto chiste Y lo tiene que estirar Vamos Joder Que este no era por eso Lo decía porque antes Joder Lo decía por Hitman 2 Es que no se enteran Yo solo digo cosas Que he jugado O sea yo hablo cosas Que he jugado Mínimamente Mínimamente Que este lo he jugado Bastante Es verdad que cuando lo vi Cuando nos enseñaron La beta aquella En Superjuegos Lo vi Y dije Pues ahí El brillo ese En las carrocerías Está todo falseado Eso es mentira Y salí a la calle Luego a comer O no sé qué Y dije A ver si es verdad Que se Digo hostia Pues si que se refleja Igual En los coches De verdad Así que nada Me tuve que callar Te fuiste a un deportivo Te metió una hostia Conductor ¿Qué haces tocando? 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 En fin Que esto en su momento Pues fue una jodida revolución Loquísima O sea esto No había nada más realista En aquel momento Los coches Las marcas reales La Cómo se comportaba Cada vehículo No sé qué Era Hiper real Yo tiro más realismo Más el tema de realismo Por ahí Que por el tema técnico Sinceramente Sí claro Incluso en su día En su día Claro claro Por eso lo digo O sea En el top Como decía antes No son realistas Porque el aspecto Así de primera Diga Hostia la cara Parece de verdad No Esto es un poco El manejo del coche Era Los coches reales Para mí Muchas mierdas Pero bueno Que claro Que O sea Lo más realista Que hemos visto Antes de esto Era Daytona USA Rich Racer Que Cero realistas Sí pero me refiero Al tema técnico O sea Por eso te decía Cuánta estética Bien Me parece bien Chinpun ¿Le parece bien señor? Venga Venga va Este ¿Por cuál va? Perdona Este es el 6 Este es el 6 Venga va Vamos allá Este lo voy a pisar Este lo voy a pisar Alguno casi seguro Ya me has pisado uno No me pisas más Sí pues este lo voy a pisar Está igual Tengo mucho coño Este me ha costado meterlo Me está resistiendo Pero es que al final Es tan bonito Que Si no es realista Quiero que lo sea Ghost of Tsushima Muy bien Que es que este Joder Tiene Tiene O sea Tiene unas situaciones Un poco por los pelos Por los pelos Realista por los pelos Bueno Está basado en hechos reales Ya solo por ahí No hombre Bueno ya de primeras Tsushima es una isla que existe Y que es invadida por los mongoles En el año Fluffli Fluffli De nuestro señor Es que me he venido como muy arriba ¿Me lo sé todo? No me lo sé todo No eso Ha quedado bien Me ha quedado Ha quedado bien En el siglo Ahí En el siglo Bueno pues eso La vista esa La vista de concentración Es lo más realista Bueno cuidado Cuidado con lo que dices Que viene tu top Cuidado con lo que dices Que viene tu top Ya verás Que O sea El tema del viento El clima O sea Cuando estás en medio De la naturaleza Tío Que todo se mueve Todo reacciona Eso es acojonante Tío Esto es O sea Yo creo que los entornos Así naturales Más realistas Que hemos visto Todo lo de las reglas estas Del código de honor que tenía Sí Tiene muchas cositas Así que nada Mira mira Esa cámara lenta Es súper realista Este giro de cámara Es que es súper realista No Y que tenían el miedo De que los japoneses Como son Dijeran Oye Que esto Se habéis inventado Y al contrario Luego les hicieron Reconocimiento Les encantó Que yo esperaba Que se cagan en la puta Es verdad Pero sí Si a los japoneses No es que la gente De Chuchima Es muy así Es muy agradecida De Chuchima Venga va Siguiente Número 5 Aquí Había que meter esto Porque la sensación En aquel momento Call of Duty Modern Warfare En Playstation 3 Ojo cuidado Este primer nivel Que lo ves ahora Y dices Hostia Se nota ahí un poquito La cosa Pero En aquel momento Esto fue Una Una puta locura O sea Sí, sí, sí O sea Que empezabas ahí Que decías Le he pegado un tiro en la cabeza Y se ha muerto de un tiro Pero tío Era súper real todo En fin No hemos hablado al final Del Del Modern Warfare 3 Pero bueno No hemos hablado del Modern Warfare 3 Es verdad En la escaleta Es verdad Está en la escaleta Vale La verdad es que Yo tengo una sensación O sea Vamos a hablar de Modern Warfare 3 Bueno Venga vamos ¿Me importa a alguien este año? ¿Me importa a alguien este año el juego? Porque yo no O sea No tengo ningún interés No Mis colegas que juegan A todos los Call of Duty Tampoco No sé Sergio ¿Tú lo has jugado? No, no, no Que esa es otra También es que el tema Este también lo lleva Agencia Ya sabes Como nuestra activista Es que ya sé lo que pasa Nuestra activista Pues se nota también bastante El asunto Ni más ni menos Yo ya sabéis que soy un defensor Del modo campaña De Call of Duty Pero hombre Cuando todo el mundo dice Que muy allá No es Más allá de que sea corto o largo Que a mí eso me da igual Sinceramente prefiero que dure Tres horas bien hechas Que cinco mes Es que ese es el problema Que Sí Que todo Que les ha pillado el toro Sí Esto iba a ser un DLC Y lo que han hecho Ha sido Basarlo todo en Warzone Es decir Que la buñetera campaña Han metido lo de las cajas Y lo de las ¿En serio? Te lo juro Y que aparte de eso Que dicen que la historia Es un mojón Que no tiene los típicos momentos Estos espectaculares Ni los giros de guión Que gustan tanto No, Friday se lo tiene Bueno pues eso Es el primer nivel Del primer modo de Warfare Ahí con el barco La lluvia Las sombras Las muertes Los dientes de sierra Cuando es que Bueno Los dientes de sierra Claro ¿Qué le vamos a hacer? No, no, no Escalados A no sé cuánto A cuatro y pico Ya que sé En fin Que Los shoot'em up Nunca volvieron a ser igual Ya está Venga Con el Modern Warfare 3 ¿Qué qué? No del 1 Que nunca volvieron a ser igual Con el Modern Warfare 3 No O sea No Con el Call of Duty Modern Warfare Modern Warfare Modern Warfare de Playstation 3 Vale Bueno este Este yo creo que Lo voy a pisar también Lo siento mucho ¿Cómo que no? A mí no A ti no, ¿no? Pero me encanta Pero me hubiese Reconozco que me habría encantado Meterlo, tío Hombre Death Stranding Tiene cosas muy realistas Como los entornos Te dejo Como los entornos Dicen Pero déjame Déjame hablar La física Lógicamente Los espíritus Nos olvidamos Déjame hablar El milenialismo Va a llegar Que Lógicamente La parte espiritual Del juego Y Esas cosas Las dejamos atrás Las putas caras De este juego Los cuerpos Las físicas Los entornos Las físicas No lo compro Que sí, hombre Que sí No, que sí Tú no sabes Porque ¿Por qué haces así Que te agarran las correas? Claro Es una época Los de globo Cuando te vean No van a hacer así El virus provocó Provocó escobiosis Y lumbago A la peña Está en el lore, tío O sea, tienen Los pobres tienen Las rabadillas Hechas una mierda Y por eso Es como un muñeco En la cabeza Del osito De Mr. Bean Pues lo mismo Pero en la zona Rabadilla En fin Pues eso Que las físicas No me refiero Al físico De la gente Mira, mira Que es realista Madre mía Maldado Maldado Saladilla Rusa Pocha La salmonella Madre mía Bueno Pues eso Yo ya os he contado Que cada una Tiene Cada juego Tiene sus cositas En fin Bueno Aquí no te compro Las físicas Y solo te compro De hecho Solo te compro Las caras No, los entornos Son una pasada Tío Pero no son realistas Menos, tío Son acojonantes Una foto real Y este juego Y no Pero de dónde De la luna O de dónde Me vas a hacer Una foto Que a mí tampoco Me gusta Pero una cosa Es que no te guste Y otra cosa Es que mientas No, coño No digo nada Gráficamente es la polla Pero eso del realismo Es un qué cosa Los entornos Son la hostia Sí, sí Luego sacaron fotos De comparativa Que era de Islandia Cosas así Y que era Son brutales No, no te puede ir A Corea del Río Ni a Venamocarra Venamocarra O Guarromanza Pero si te vas A Islandia Y Alcantarilla Murcia No es No es Pues yo no lo veo A ver No tiene Ni una farola Ni un coche Por la calle Es correcto Mira, todo En fin Venga, vamos a por el cuarto Digo, a por el tercero ya Que este A podio No, no Vamos Rapidísimo Me has pisado Me has pisado solo Bueno Este lo voy a pisar seguro Aunque solo sea Te lo he puesto ahí Lo tienes, ¿no? Sí Maravilla ¿De qué te ríes, marico? Porque eres un cabrón Es que saca Me encantan los que saca Joder Pero este Vamos a ver Esto es una parte Particular Es la intro De Metal Gear Solid 2 Cuidado Un poco reciclator Vamos con el reciclator Claro Además, toda esta secuencia Es ultra realista Hay que decirlo Sobre todo cuando se tira Y con el No, esto que estamos viendo No es nada realista Que no A que no te lo crees esto Este puente La lluvia Las farolas En la vida Has visto algo Tampoco realista ¿Verdad? En el año 2000 Que fue cuando salió Cabrón O sea, te quedas solo con esto Vale, vale Todo es bien No, claro Estoy hablando de Este fragmento Y ya Y lógicamente Coño Ya Todo el Luego tienes lo de los cubitos de hielo Y cosas así No, a ver Hablamos del año 2000 Tío Esto sí que sí Que no me vendas En el año 2000 No me vendas esto Si lo metí La semana pasada Que por eso he hecho el reciclator Si me parece correcto Pero ya Mira este señor Mira que hombros más realistas Tiene este señor Hostia, hostia Cuidado 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 Que salía Que era Que era O sea, era Era que red, tío Era red Era red Pero me están saltando Todos los anuncios De la historia Que maravilla, tío Pero era Que era El modelo 3D Era red Sí, tío Llevo un mes Sin utilizar YouTube Y se me está El caño gordo de YouTube Lo anunció Lo tiene que chupar A mi casa Era Cris El Cris de palo Tío, eso no lo puede denunciar Capcom Es denunciable, tío Qué asco En fin, bueno Que esto lógicamente No tiene ningún realismo Esto es un absurdo Pero Pero lo que Lo que hemos visto de la intro Era una cosa loca A nivel visual Mira que realista, eh Como le decamos El 2 es el Last of Us 2 Ya he hablado de él No voy a perder el tiempo Haciendo lo mismo Y diciéndolo de nuevo Porque ya lo he dicho Lo he dicho de bien Que lo iba a hacer Correcto Nos vamos al número 1 A ver qué os parece Se está riendo O sea, pinta mal No, no, no Pero en su día Fue un impacto Ah, bueno No, no, no Ojo Ojo, ojo Bien traído Mortal Kombat Mortal Kombat De hecho Y su modo Y su modo Fatality Correcto Y su modo Fatality Y eso es Esto era la primera vez Que lo veíamos en un juego Con esa calidad Mira, cuando gana Johnny Cage Que hace un Yeah Estaba sincronizado a la perfección La voz con la boca Y yo ahí La primera vez que lo vi Dije Hostia Ripe Está hablando Johnny está hablando No, no, claro Está Esto no es muy real Evidentemente Pero Para mí este era top Estaba pensando 2, 3 y tal Yo le he puesto el 1 Por lo que significó En aquel momento, tío Que, bueno Ríos de tinta De 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 los De los más conservadores Sobre todo los medios Que hablaban de Bueno, de violencia De ultraviolencia Madre mía Los chavales Que se van a volver locos Los chavales no pueden entrar A los recreativos Hombre, ¿Dónde va usted? Señora En fin Que Esto Esto Para mí es Sí, sí Estaba pensando De lo más realista Que ha habido nunca Jamás De hecho Cuando lo Cuando lo Cuando lo vi Pensé Luego ya me equivoqué Me dije Hostia Ojo a Street Fighter Que se va a tomar por culo Porque esto ya Es Esto era Está otro rollo Hombre, te ponías a jugar Y lógicamente era No era Street Fighter Ya, pero que yo Yo pensaba Dije Pero yo pensaba Es que Street Fighter Fuera de coña Era pequeña Y te dije Street Fighter Ya no puede hacer Tiene que cambiar O sea, con esto Le ha comido la tostada Desde el punto de vista técnico Y dije ¿Qué van a hacer ahora Por Street Fighter? Yo pensando No puedes seguir esa línea O sea, si esto es ultra mega realista Y nadie va a querer otra cosa A eso me refiero O sea, el impacto que tuvo el juego este Y no sé cuántas portadas Tanto de videojuegos Como no de videojuegos Se llevó el juego este Por la violencia Por los gráficos Y por todo en general Es una cosa muy loca Por eso juega mal El chaval que está jugando Sí, tío Además Hace fatalities Y lo sigue con una hostia Eso no lo había visto en la vida Estoy flipando ahora mismo No sabía que se podía Como, perdona A nuestro de dos cabezas No, no, claro Le arranca la cabeza Y luego le da una hostia a los huevos Luego le da una hostia a los huevos Como troncó Y combina los puños Los puños bajos Con la patada esa de sombra O sea, que es combo O sea, que es Es que bruto, tío En fin Pues eso Número uno Número uno del realismo Ahí lo tenéis Sí, me parece Muy bueno La verdad, bastante bien Ya estaría En fin Ya estaría A ver, galleta Hostia Dale Estoy cambiando uno Estoy cambiando uno Que más, bueno, en fin Ahí va Ahí estamos Es que se ve todo Pero no Pero si estos son tus vídeos Que nadie se Tranquilidad Dame solo un segundo Un segundo solo Así Como si estuvierais hablando Así Me parece bien Pues cuéntame algo Qué bien, eh Qué bien las cosas Yo, yo no Que te lo cuente el otro Que yo estoy aquí Cambiando un vídeo Estás a lo tuyo, ¿no? Hay que jugar otras cositas ¿Cuántas tenías? Tengo 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 Se ha quedado, eh Se ha quedado No, venga Sí, lo voy a mantener Lo voy a mantener Es que sé que me lo vais a criticar Y bueno, en fin Ah, que iba a hacer un Porque te ha dado vergüenza O algo así Me he cagado Me he cagado Ah, se ha cagado Eh, con un surbi ¿No? De los que tanto me gustan a mí Y de los que tampoco os gustan A vosotros Pues ahí estamos The Long Dark Dios Eh, no sé si lo conocéis Ah, sé cuál es Es un surbi que también está para consolas No solo está en PC Y bueno, pues tienes que sobrevivir en un entorno helado Eh, es muy, muy, muy hardcore el juego En cuanto a que no paras de morir Es bastante chungo dentro del género Es de... No paras de morir, tío Si no es más chungo de los más chungos Es una enfermedad terminal Estás todo el rato muriendo No, pero claro Todo es hostil, tío Que si se te cae una rama encima Que si te ataca un lobo Que si te mueres de hambre Que si se te congela el agua Y no sé qué ¿Por qué lo traigo de todas maneras? Porque aunque el juego es bastante realista En cuanto a las condiciones de supervivencia y demás Hay un aspecto que me gusta mucho Y me parece muy original Y es que en este juego Cualquier acción consume tiempo y calorías ¿Qué significa eso? Pues que si tú te encuentras un palo en el suelo Y quieres romperlo para hacer un crafteo Te dice Esto tarda 10 minutos en hacerlo Y consume tantas calorías Entonces tú tienes que decidir Si hacer esa acción Que te va a hacer Pues que tu día sea corte Cuando llega la noche es una gran putada Porque bajan las temperaturas a saco Y te tienes que resguardar Y aparte consumes las energías Tienes unas calorías limitadas en tu día Según lo que te alimentes y tal Y entonces ese rollete tan extremo De tener que elegir qué cosas haces Por el tiempo y por tu propia energía Para realizarlo Me parece super original Pero muy tryhard O sea, es un juego que solo recomiendo Para el que quiera algo chungo Y morir Pudrirse del asco Correcto Es el Souls Podríamos decir De los juegos Surbis De los Surbis De los Surbis Souls Madre mía Vale El siguiente es en el que me he cagado un poco ¿Vale? Anda, este es el que ibas a hacer El change Claro El cambiazo El reculeis Pues porque El otro no lo he metido Porque pensaba que lo ibais a meter Al final no lo habéis metido Este Lo tengo un poco cogido Con alfileres ¿Vale? Pero me da igual Hemos venido a jugar Así que ¿Qué más da? Fatal Frame De Playstation 2 Wow Madre mía Wow Y tú te quejabas de Ni por dónde coger esto Ni por dónde coger De mis cositas Ahí lo llevaba Al anuncio Espérate Espérate Joder Tío Lo siento Venga Fatal Frame ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no O sea Es un juego de todos los conocéis De terror Metió el tema de la camarita La verdad es que estaba bastante chulo En la época Lo único realista de ese juego Es que sale una cámara No Ya está Aparte Lo otro realista Estoy compartiendo No Lo otro realista Es que el juego está basado en hechos reales Había que iba a tirar por ahí Claro Según Pepito barra baja 777 en Reddit Esto sucedió O sea sucedió La mansión No, no, tal cual Además tal cual Sí, sí Y está documentado Está documentado cámara De hecho El que está haciendo el scrolling Directamente de la protagonista Es el cámara real Que estuvo ahí Ahí estamos Claro, claro Ahí estamos Os lo leo aquí rápidamente En un área a las afueras de Tokio Hay una mansión En la cual siete personas Fueron asesinados De horrible manera Una relación increíble Aunque todos tenían en común Marcas de ahogamiento En sus cuellos Había Qué sospechoso No, pero claro Había como una propiedad principal Pero en el resto de casas También había muerto gente De forma rara Había unos túneles Que conectaban unas casas con otras Y el juego se basó en todo esto Y todo esto lo trajo A la ficción Que después mostró En forma de videojuego Pero coño Un juego basado en hechos reales Pues también tiene ese puntito realista Claro Es real porque la cámara es canon Es canon Qué tonto Ostra Eso también Hay que cogerlo de lado Madre mía Pero bueno Ah mira En vez de decir Iba a decir ahora El Red Dead Redemption Pero Voy a meter el otro Que iba a nombrar Mira Me viene bien Venga ahí No tardo nada Esto es Lo más dinámico Que habéis visto en vuestra vida En un podcast Hispano hablante Sí, sí, sí Esto es una maravilla Menudo ritmo Y es Arma He puesto el Arma 3 Pero vaya Tengo que reconocer Que lo he tocado poco Porque se me hizo bola Este juego Eso da igual No hay problema Este programa Es mi aseto Tengo que reconocer Que es mi aseto Es un juego Que de hecho Se dice Vaya también Pepito Barra baja 777 Dice en internet Que el gobierno estadounidense Los militares Lo usan para practicar Operaciones Y demás Mira Este comunicado Lo dice de todo Yo me lo creo Y yo me lo creo Ah vale Entonces es correcto Y es un juego Eso en el que La recreación De vehículos Del armamento Sobre todo Y demás Y de cómo Realizar operaciones Pues operaciones militares Entiéndase No operaciones A corazón abierto Pues está hecho Con mucho realismo A mí se me hizo bola ¿Por qué? Porque me puse a jugar Con un par de colegas Que son muy malitos De este tema Y claro Ibas en un camión Ahora Eh cuidado Que en esta esquina Puede haber una mina Te parabas Te bajabas 10 minutos A ver si había una mina Venga Nos subimos al camión Ahora volvíamos A los 10 metros Che Hay que parar Porque hay que Otra vez Entonces Digo hostia Esto es lo mismo Si yo tuviera aspiraciones Bélicas O terroristas Pues me interesaría Pero Como no es el caso No es verdad Que es Especialmente Realista Pero claro Es que Los juegos Para ser buenos Tampoco hace falta Que sean realistas Y ese Claro Para divertirse Para divertirse No hace falta Que sea una simulación Total y absoluta Entonces Tienes que meterte mucho En este juego Tienes que meterte demasiado Pero bueno Y no hablo de drogas Tienes que meterte mucho Este también Me lo vais a discutir Pero me da exactamente igual Porque una de las cosas Cuando hablamos de realismo ¿Vale? Al igual que el disclaimer De Aureal Uno de los aspectos Del realismo Es la inmersión ¿Vale? Ya sea una inmersión En un mundo más ficticio O no Pero la inmersión Es a lo que yo quiero Hacer referencia Y método No te compro nada No te compro nada De ese argumento Pero bueno Continúo En el número En el número 7 Meto a Batman Arkham VR Porque eso te lo compro Porque me gusta Batman Pero es una puta mierda Todo En el juego No haces nada Que no puedas hacer Ah La traducción En el juego Mira Jim Kazama Buceando En el juego No haces nada Que no puedas hacer Si no eres un millonario De Gotan Si tampoco Que haga gran cosa Nada de nada Eres un tío Que realiza una serie De pesquisas Estás con unos gaches Tecnológicos Muy bestias Después el Joker Te droga Y tienes ahí Un viaje Medio raro Que eso también Es realista Pero A mi me parece Pues eso La versión más realista En la que Hemos podido Asumir el papel De un superhéroe En un videojuego Está muy bien De verdad Aunque la VR No os llame la atención A muchos de vosotros Si os mola Batman Os lo recomiendo muchísimo Sí, sí Que sí Pero que no Que siempre Esto Yo sí lo veo No aureal Fatal tirado Fatal tirado Muy mal Epe con Sergio Esto no Inmersión Inmersión Pero es que por esta razón Puedes meter Cualquier juego de VR No Solo los buenos Claro Solo los buenos Si te transmiten Si te transmiten Sensaciones De manera realista Es realismo Pero bueno No Continúa Yo sé que alguien Alguien por ahí Argumentado Fatal Que no Iba a traer El juego de los patitos Pero sabéis Que bueno Que no quiero Hacer recicle Pues ese Es más realista Que el Batman Bueno Lo podríamos discutir Pero también Pero Quiero meter otro juego Que abrió mucho camino En este grandioso género Que son los simuladores Inmersivos Como el de los patitos Y el de la montaña En fin Que eres una montaña Y demás Y Puesto número 6 Para Tree Simulator Wow Que es un juego En el que eres un árbol Y obviamente Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Obviamente No O sea quiero decir No hay más Eres un árbol No hay más Puedes mirar a tu alrededor Puedes juntarte con amigos Que nacen a tu alrededor Claro Conforme va pasando el tiempo O sea Es Es realista Eres un árbol Y puedes mirar a tu alrededor Exactamente Y no tienes ojos Es un puto árbol Bueno pero sientes Pero percibes Percibes Los veganos dicen que sí Que sienten daño Y les duele Y lloran Increíble Ya después salió el del patito Que sí El del no sé qué Juegos que a mí me encantan Y que sabéis que soy muy fan Pero este Fue uno de los grandes Percursores Fíjate Es que esto no es una imagen O sea no están parados Esto es gameplay Sí sí bueno Es que parece de verdad Del juego En fin Nada ha pasado ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! Ya ha pasado Eso es un glitch o algo Eso de verdad No sé por qué ha salido eso Pero el verdad Madre mía No debería haber salido Este detalle De vez en cuando pasan cosas raras Que se yo Bueno Pasan cosas raras Con los árboles Y ahí se ponen nerviosos No dicen esto De si cae un árbol en el bosque Suena o no suena Si tú no estás escuchándolo Claro Por lo mismo que hacen eso Más o menos así La frase Sí Más o menos Cogí un poco con alfileres No me gusta ser literal Si cae un árbol No sé qué ¿Lo escuchas o no lo escuchas? Si cae un árbol A caer un río Exactamente Vaya basura de top No, no, no O sea revisarlo Porque es que Son todos además géneros Yo creo que ahora Según terminemos En vez de irme a cenar Voy a ponerme a revisar tu top Exactamente Puesto número 5 Para otro surbi Green Hell Este sí que puede que sea De los surbi más Más hardcore Que he jugado Mi puta vida Y tiene Y tiene un tema Que os quería Porque bueno Este también Te querías compartir La turra con nosotros Gracias Esto es increíble Esto es increíble Tu avión cae Estás con tu mujer A tu mujer La arrastran en una tribu Que sabe lo que le haces Y tú te quedas En mitad del Amazonas A saber lo que haces Entonces eso que se ha visto ahí Del blog de notas Es muy importante Porque el juego Es tan cabrón Que por poneros un ejemplo Tú no sabes Qué frutos Son comestibles o no O qué puedes comer o no Entonces tienes que probarlo Ver qué efecto te hace Y entonces Él toma notas Y va aprendiendo Cómo sobrevivir Es una movida Porque te infectas Un montón de veces Te pones enfermo Si te haces cualquier tipo De corte o infección Tienes que mirar tu cuerpo O sea No sé si en el trailer aparecerá Pero tienes que explorarte A ti mismo Tu cuerpo Para ver si tienes una herida En qué estado está Y demás O sea En cuanto a putadas Que te puedan pasar En el Amazonas No hay nada En la historia Que supere A este survival Increíble Con un modo de historia Apasionante Mire, mire, mire Estos son los de la tribu Que cuidado Esto es una cosa Esto es patético Mire, mire, mire Y la sanguijuela Se la han pegado Bueno Oye Apareció un superhéroe Por ahí No me ha aparecido Era Skull Era un aborigen Superhéroe Superhéroe O sea El juego de verdad O sea Es muy difícil Es muy complicado Y muere mucho también Y tal Es muy traiga Pero está bastante guapo A mí me ha venido En el número Me lo ha metido Pero no te lo compras No, no ¿Alguien tiene la sensación De que lleva Como, yo que sé Como 20 juegos No, pero voy muy rápido Lo que pasa es que No os interesa Pero voy rapidísimo O sea Lo que pasa es que Bueno Un jugador de Fran De la jungla Dicen por aquí Uno que me extraña mucho Que no hayáis metido Y que no he tocado Apenas más allá De una demo Pero bueno Bueno, eso Salva, Yuye Hola, espérate Que aquí sale otro anuncio Por cierto ¿Por qué no existen Estos juegos que anuncian? Porque después te los vas Y no tienen nada que ver Me han engañado Como 20 veces Me han metido 20 trollanos Es una engañifa De la hostia ¿Qué vas a poner? Un UFC Un UFC Cuclillicas Esas que muen todo el rato A mí eso me pasa un poco raro Pero lo hacen Lo hacen Lo hacen Toma Pero el caso es que En cuanto a técnicas En cuanto a transmitir Un estilo de lucha real A un videojuego UFC me parece De los que mejor lo ha conseguido Es tan complejo de hecho Toma Que como digo Yo no pasé de la demo O el tutorial A mí lo que pasa es que En este juego me parecía Como en la vida real Cuando se ponen en el suelo A agarrarse E intentar asfixiarse Me duermo O sea Me acabo cao Antes que el pobre Que le están asfixiando Me parece un coñazo Eso que flipas Yo es que no tengo Estómago para ver A dos tíos Dándose de hostias Y en plan bien O sea que no tengo Ya a mí me cuesta un poco También es verdad No tengo La verdad El boxeo Depende Pero es que Vio el espectáculo De esto De MMA En En Los Ángeles Un E3 En el equipo A Es el del equipo A Sí MMA Que me ha drogado Bueno y vamos al top 3 Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Dios Vaya recibimiento Tío Estoy un mes ahí currando De sol a sol Despertándome Algunos días Que todavía ni había amanecido La sonfe y cuarto Incluso Yo no entiendo Tío Es de noche O sea Porque la gente se levanta Pero bueno El caso Top Number 3 Y lo he jugado En modo malito Subnormal Pero lo he jugado El Flight Simulator Tío Bueno lo habéis metido Sí Este Bien La verdad Tío Este juego En cuanto a Sinlazado Como lo admite Ahí a regañar Hombre tío Si esto no es simulación Realista Pues ya no sé De qué estamos hablando Y no solo visual No estoy hablando solo visual Sino de De todos los apartajes Del avión De todos los dispositivos Apartajes 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 De tener De cuando sale El tío del aeropuerto Y cuando entra Cuando Cuando ¿Sabes? Porque primero hay que Y después Ya Un pedazo de juego Yo Solo lo he jugado En su modo casual Que es Acelerar Frenar Y para arriba Para abajo Y izquierda derecha O sea El modo para tontos Pero porque me parece Un juego súper chulo Para hacer turismo virtual Que es uno de De mis grandes pasiones En esta vida Google Maps Pero despacio ¿No? Pero más despacio Mucho más despacio Y con un poquito De profundidad ¿Sabes? Que dice No, tampoco te bajes mucho Porque le ves el cartoncete Pero 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 Eh Bien tirado Number two Number Si están todos Estoy esperando Al M30 Simulator Como todo Como todo Hadoken Cuidado Cuidado Top dos No sé si Supongo que Que tú Lazado Si conoces este juego Que te molan los shooter Y tal Escape Frontark of Joder Y otro anuncio Tío De las Maldivas Las Maldivas Sobali Qué maravilla ¿No? Han visto Vámonos Y han dicho No a este tío Espérate Que está la niña Que lo conozco Pero pagante Mira La cámara también Como Feta Frame También Es la lista Es canónico También A ver Bueno Creo que hablar De realismo Y no nombrar A Escape from Tarkov Es un pecado Por eso Lo traigo En mi En mi top 2 Este juego Que podríais decir Bueno Pero arma También simulaba Mucho El uso De las armas El recoil Y todo el rollo Este juego Lo que tiene Es un juego De extracción ¿Vale? Tú entras En un mapa Y tienes un tiempo Determinado Para coger Todos los recursos Que seas capaz De acumular Y ir a un punto De extracción Para volver a la base Entonces después Lo vendes todo Con eso te compras Mejor equipamiento Y vuelta a empezar A regresar Al mismo mapa O a otro Tiene también multi O sea Te puedes encontrar Tanto a NPC Como a jugadores reales Y demás Que es lo que tiene Este juego Que me parece una pasada Y Lázaro Algún día Si lo pruebas Ese tipo de cosas Por ejemplo Si tú te pones Un casco Tu visión Se dificulta Y oyes peor Porque tienes El casco puesto Y oyes peor Las cosas Si te medicas Para calmar Un dolor Por una herida Que te has hecho Apuntas peor Y las manos Te empiezan a temblar Porque estás Enfermando Y estás teniendo fiebre O sea Todo el tema De Supervivencia De medicarte De que Si tienes un Por ejemplo Si te dislocas Un hombro Pues ya solo puedes Llevar el arma A una mano Y es muy O sea Tienes una puntería Mucho peor Es mucho más complicado O sea Y también lo que os digo En cuanto a Cómo ves Y cómo oyes El juego Afecta mucho Pues eso Tus condiciones físicas El equipamiento Que lleves Y todo eso Es que mola Yo conocía el nombre Y sabía que era De lo que iba Pero no había visto Gameplay Y está bien Está brutal Lo que pasa es que Eso es tan cafetero Tan complicado Que hay que echarle huevos Para entrar Porque el solo aprenderte Qué munición va Con qué arma Ya es complicado De hecho Por poneros otro ejemplo De simulación Que me mola mucho Tú cuando encuentras Un cuerpo Imagínate que te cargas Un enemigo Y le vas a registrar Para quedarte Con su munición O sus armas Pues tienes que ir Registrando bolsillo A bolsillo Porque tú no ves Lo que contienen Entonces tú le das En el inventario A su bolsillo Y tardas un rato En poder ver Lo que contienen Mientras tanto Te pueden atacar O no Entonces está muy guapo Porque hasta la propia acción De lootear A un enemigo Es como una mecánica De riesgo recompensa Me quedo un ratito más Me quedo un ratito menos En fin Mola Esta bien Esta bien Yo tengo Mi preferencia Es escape from Tarkov Bell Que es cuando vas allá A comer Me pedí uno el viernes Tío Buah Después también Lo flipé Por eso Lo que tienes en el cuerpo Es lo que tiene que escapar Exactamente Joder tío Es como entras Es como sales Es el eslogan No es como entras Es como sales Efectivamente Escape from Tarkov Bell Y obviamente Y obviamente Como bien anticipado Queda Espera Antes de que termines Queda claro Quien Es el que estira aquí Los Hadoken No Me habéis echado las culpas Muchas veces No pero La tengo Pero hay alguien Que lo estira más que yo Yo diría que es al 50% Tampoco tenéis que estirar Por ahí O no O real Tú como lo ves La verdad Es que Está muy La risa Voy a estirar esto de energía Estamos estirando Vamos a terminar ya Por Dios Sergio Vamos a terminar las 3 horas Ya verás Correcto Yo intento ser lo más rápido posible Os lo prometo Eso te queda bueno Y no lo sabemos además Exactamente Eurotrack Simulator Más conocido como M30 Simulator Para sorpresa de nadie Muy bien Este juego Es una auténtica pasada Si queréis replicar La apasionante vida De un transportista español Con las autopistas Y autovías De la geografía española Incluso europea En este juego Te mueves por toda Europa Este es el mejor juego Es una pasada Todo el tema De diferentes modelos De coches De envío Las calles Son exactamente Las del ¿Cómo se le llama esto? El callejero no Las carreteras El mapa La mapa La mapa La mapa es verdadera Callejero no El carretero Exactamente El carretero Visual Y tiene Y tiene un detalle Que ya os lo recalqué La última vez Hace ya un año Que os hablé de este juego Pero tiene un detalle Que a mí me encanta Y es que la radio Del camión Sintoniza con la radio De la ciudad En la que tú estés Entonces si tú estás En Frankfurt Tú en la radio del camión Escuchas la radio alemana Pero en tiempo real Que se está escuchando En ese momento Entonces es una pasada Porque bueno Yo no entiendo alemán Pero si te pones a escuchar Emisoras que ponen música Pues de alguna manera Pues te mezclas Con la cultura Con el folclore Un poquito Oye si te das una hostia Tienes que llamar al seguro Y firmar los papeles Y eso Y se te va a tomar por culo La empresa O sea Es muy serio La gente aquí lo pasa mal Esto es hipoteca Hipoteca Simulator También un poquito Madre mía tío Alucinante Que horas de vida Que horas de vida Perdió el chico este Madre mía tío Mira Víctor Que carica tiene He estado a punto Porque le regalé a mi hermano Un G No sé qué El G20 y pico De volante de esto Porque le gusta mucho La Fórmula 1 Y vi Cuando estaba buscando Para comprarle un volante Vi que había Un volante de camión Con salpicadero de camión Y estuve a tu Unquito Dije tío Pero al final Dije bueno Ese me suena Ojo que me suena ¿Estás soltero o casado? Ah no 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 El de camión no Pero el de tractor Para el Farming Simulator Tiene muchos detractores Tiene muchos detractores Efectivamente Madre mía Madre Madre mía Que no coño El volante de tractor Y el salpicadero De tractor Del Farming Simulator Lo llegamos a vender En Badland Y uno Bruno se llevó uno Y se lo regaló A su hermano Le gusta mucho Esa mierda Así que Ese no lo he jugado No he tenido el gusto De Joder Es competitivo De ese juego Cuéntame más Cuéntame Esto es Tomosierra ¿No? Que es Tomosierra No me acordaba De esa historia Cabrón No soy yo Pregunta por ahí Si soy yo Joder Nada nada No vamos a dar más pistas Que no chapan el podcast Que no chapan el asunto Si 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 Que calidad Lo que me puede reír El día ese Hostia que grande Esa mierda tío Que maravilloso Correcto En fin Mira Manu Saga Dando pistas ¿Eh? Que cabrón Anda que No ha dejado Ha dicho ahí Nada Una pistita No ha dejado nada claro En fin Ha sido para todo Madre mía Venga vamos a acabar Con tu top Que Ha sido sin querer Ha sido sin querer Nada Si yo ya terminado Ese era mi top Lo sé Lo sé Y si Por eso Aquí solo queda Replicando Queda Queda rapidito Dice esto ya no podéis subir a youtube Buah Si le he insultado Le he hecho un insulto cariñoso Antes a A Carlos Que estaba feo también O sea Esto no se puede subir a ningún lado ya Correcto Y luego metiéndote conmigo Que si digo que si lo ves de manera mía Ya tío Ya tío Rapidito Número 10 Hay que ponerse en situación Por lo que ha dicho ante Lázaro Juegos antiguos Como que ahora ando muy Parece muy realista La sensación realista Del momento Del momento Correcto Número 1 Y tengo que matizar Supertenis Número 1 O sea Número 10 Perdón Supertenis 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 Sí Y lo más realista que tiene es El sonido de la bola Correcto Y la intro Y la intro Por eso lo he metido Pero está bien Porque yo he metido alguno Que iba por ahí la cosa O sea que venga Por eso Luego parece que no Pero esto Lo que se está viendo ahora mismo La intro No me digas que no Lázaro cuando viste esto Dijiste No he visto esto en mi puta vida Es bastante loco Sí Es así Dura nada Tokio Soseki Sí ¿Qué era esa gente tío? ¿Qué hacían? ¿Para quitar el tenis o qué? Yo creo que ¿Qué dices tío? Tokio Soseki ¿Qué coño ha hecho esa gente? Pues un estudio Yo no sé si yo iba a ser Estudio interno de Nintendo O una cosa así En aquellos tiempos Y si no era Se Comparty Algo de eso me suena ¿Eh? Pues si no lo sabes tú Sosillo Era Tokio Sosillo De mucho rollo Correcto Pero bueno E insisto Sobre todo por la intro Que me pareció en su día La hostia Sí Porque vamos a ver ahora El realismo Pero el programa de la intro Era la semana pasada ¿No? Da igual Sí pero en este caso Mira cuánto realismo Y esto dentro de lo que cabe En su día Tampoco es que fuera Bueno a ver Fantasía no es Pero No por eso digo Tampoco Si entornan mucho los ojos Sigue pareciendo una puta mierda ¿Qué dices? Este juego es un juego Aparte Este es un juegazo Pero no es realista No pero yo Insisto Y además A mí una cosa que me jodía De este juego Es que los relojes Que aparecían ahí No ponían la hora real Y me tocaban mucho los huevos ¿Por qué lo ponían? Es que está fatal Ya sabéis que tengo muchos talks Y uno es ese Es que no entendía por qué Pero bueno Además que digo Si es que queda muy mal Pero bueno Siguiente Osequi Este es verdad Espera espera Estoy diciendo Estoy diciendo Jaime Yo no me he enterado Que nos han metido una raid De alguien No sé de dónde ha salido No sé en qué momento A ver Darko Una raid con un total de 32 participantes Bienvenidos a A la locura Al delirio Os queda poco de sufrimiento No, no Os queda lo peor Os queda lo peor Que es el trabajo de Sergio Se han ido a la mitad Me extraña Me extraña Perfecto Me tengo que saber De dónde vendrían Pero bueno A ver ¿Qué coño es esto? Sí Me parece Me parece lógico Que normal A ver Siguiente Este sí que es sorprendente Que no lo hayáis metido He hecho Aquí es un poco tampa Pero porque he hecho agrupate No por otra cosa Y meto Meto Prevolution Soccer Y Mejor dicho International Superstar Soccer 64 Que yo creo Todos los juegos de fútbol del mundo No Todos Hasta el final Los tiempos Superstar Todos lo hemos entendido Pero no he dicho una mierda La verdad La verdad que sí Madre mía La verdad que sí Yo aquí estaba a punto de meter El El Joder ¿Cómo se llamaba, tío? El J-League Perfect Striker Perfect Striker El Striker que era este Era este Pero con los Con los equipos japoneses He de decir He de decir Que yo jugué primero Al Perfect Striker Pero bueno Por no ser Que luego decís Que si soy muy freaky Que si no sé qué Y tal Pues he metido el ISS Yo esto lo vi Cuando Cuando se ponía a llover Esto era una cosa Que parecía de verdad Esto era Yo he metido el Pro El Pro Evolution Soccer De Play Por todo lo que tiene que ver Con la física No se había visto nada parecido Es que estaba años luz De incluso De la De la propia saga Que luego fue subsaga Toda la que liaron y tal Y del ISS Que era más arcade Pero es que gráficamente Cuando salió Yo recuerdo ver las repeticiones Lo he dicho alguna vez Sobre todo los porteros Para adelante y para atrás Estaba años luz De cualquier otra cosa Súper realista Para mí era súper Sí Fast forward y rewind Y ya está Siguiente Vamos rapidito Este Le jugué poco Porque no es un género Y de hecho me sorprende Que no le ha metido el galleta Hablándote un poco Pero bueno En fin Que tenía sustituto This world of mine Por todo lo que tiene que ver Con el tema de la guerra Que es un Pero pensaba que también Sí Medio surbi Medio tal Y le meto sobre todo Por el tema de ¿Cómo decirlo? Más que por mecánicas jugables Que un poco también Por todo lo que hay detrás Las cartitas Por la forma realista De abordar Estuve en el fatal frame Y este Y al final me decidí Por el otro periodo A mí me parece bastante duro O sea el tema de Pues eso El tema de la guerra Que yo creo que no se había visto Nada parecido No sé si en PC Porque en PC No controló demasiado Y menos de juegos indie Seguro que hay algo parecido a esto Pero yo nunca había visto O algo así En algo En un juego de consola Lo que viene a ser Simular la guerra Pero desde el punto de vista De consecuencias De cabeza Sobre todo de los personajes Lo que les pasa Lo que no les pasa Que se ponen enfermos Que tienes que ir Tienes que salir Que se vuelven locos Con el DLC Con el DLC de los niños Ya vuélvete loco Eso sí que era Hostia Eso no tuve huevos A ponerlo Sinceramente Me parecía Me parecía demasiado duro Sí No tuve huevos Que por cierto Parte de los beneficios Que sacaron con el juego Los donaron No recuerdo Que conflicto bélico Había en ese momento Así chunguero La guerra de Ucrania La guerra de Ucrania Exactamente Y donaron gran parte De beneficios A Pues me parece bien Espérate Yo no tuve huevos A poner eso Me parecía demasiado Sinceramente Pero bueno Siguiente A ver aquí Tengo que aclarar El por qué Bueno Pete Ya estamos Pete Hostia Se me ha olvidado Meterlo Pete Se me ha olvidado Meterlo Yo creo que Dentro de que Lógicamente es miedo Y es paranormal Y tal Yo creo que La barbaridad Que sí que sí que sí Lo digo en serio O sea No es así O sea El impacto gráfico Se ha hecho Inversión Inversión Persona La barbaridad De acuerdo Sí O sea Había nada Parecido Yo creo que hicieron Outlast ¿No? Porque yo creo que Outlast Es posterior Mucho juego ¿No? Salieron 27.000 Pero Outlast era Sí El Outlast salió antes Sí Pero la forma en la que A mí Vamos No lo he metido Porque se me ha olvidado O sea Lo tenía en mente Es verdad Aquí me podría poner Una medalla Pero va Me ha pasado Dando vueltas al pasillo Me cago en la puta En fin Yo creo que el impacto Que tuvo esto Vamos Ha sido tal Que lo han copiado Pero vamos Yo me refiero Sobre todo En cuanto a tema técnico Que es que yo recuerdo Cuando te salía aquí La amiga Decías Madre mía A ver El tema técnico Incluso antes De la salida En Real Engine 5 Es acojonante Porque ahora todos Ya son la hostia De bonitos Y de realistas Porque con el puto motor ese Todo se hace perfecto Pero Esto Salió hace mucho tiempo Y no había nada parecido Al menos en consola Bueno empecé Yo creo que poca cosa Salvo Outlast Y Outlast Abordaba el terror En primera persona De otra forma Esto era como Más psicológico Y En fin Y insisto Para mí sobre todo En los temas técnicos Que era una cosa Cojonante Es super realista Recuerdo cuando entrabas Al baño Que decían Madre mía La mierda esa Gritando El feto ese Sí Siguiente Me he imaginado Una mierda Gritando en un baño Como te gusta El humor escatológico No tío Pues ha dicho Entras al baño Y una mierda Gritando Pues tío A ver No hay que tener Una imaginación Tan loca Como la mía Ya pero se puede Se pueden obviar Esas cosas Bueno Ya Yo estoy más Más cuerda Y no Siguiente Este más Más evidente Pero joder Lo tenía que meter Está a punto de no meterlo Porque es demasiado evidente Pero bueno Además ha salido en algún programa Como es Formula 1 World Grand Prix De Nintendo 64 Fotorrealismo Por mucho que Que la gente se ría Tal y cual Ahora puede parecer Tal en su día Yo lo flipé Y soy el menor fan De la historia De la Formula 1 Y lo flipé con este Pero me hace muchísima gracia Que escojas un juego De Formula 1 Y sea de Nintendo O sea es la polla Mira No Podría haber metido A ver Podría haber metido Algo de recreativa Que de hecho Estaba a punto de meter Virtua Racing Pero Virtua Racing El impacto Es que era demasiado No puedo poligonal No No quiero no puedo A ver este Este Uff Este le está viendo Ahora No, no No O sea Bueno Este en su día Es que me hace Es que te lo de verdad Este en su día Lo que pasa es que es más Es difícil De apreciar las diferencias Con el paso del tiempo Pero fuera de coña Comparado con Gran Turismo Había bastante diferencia Y ahora Ahora lo ves Y dices Pues parecen muy similares Había bastante diferencia Y te lo digo Oye que yo jugaba a Play Y tenía amigos Que tenían solo la Play Llegaban a casa Les ponía esto Y decían Pero Pero que es esto Sobre todo en repeticiones Que Gran Turismo Que la apoya Esto era la última Un poco trampeado ¿No? O sea la cámara sigue la curva No, porque la calma Sí, pero porque la calma A ver, depende Yo jugo Yo nunca jugaba Con perspectiva exterior Siempre jugaba Vale, vale Es que me da la sensación De que la cámara Ya seguía la curva Y luego ha girado O sea Pero no pasa nada Era para que te diera mejor ¿Cómo decirlo? En teoría Para que te dejan Para que te diera mejor perspectiva Realista Realista Jamás jugaba Con esta perspectiva Yo jugaba con la Hiperrealista Foto, no Hiperrealista no Fotorrealista Hay que hablar con propiedad Venga, va Que no he metido Pilotwins De milagro Que lo separen Pilotwins Ahí tiene su Tiene su explicación Cuidado Sí, sí Yo ahí Me van a 35 kilómetros Ahora La fórmula menos 5 Hostia, chaval Todos en primera No podían subir de primera Siguiente Venga He estado a punto de no meterlo Porque no me gusta repetir Pero es que Si no iba a mentir Soul Calibur El tema de las catas O como se llamen Y tal Los movimientos Y todo eso Bueno, a ver Eso era No había visto algo Era Se que era Motion Capture Total O sea, era una cosa Pero Motion Capture Ya tenía El primer Virtua Fighter Y Sí, pero Vale A nivel técnico No había diferencias Hostias Hostias Motion Capture Sí Pero lo que dan las catas Y tal Te lo enseñaban Te lo enseñaban Lo que se llamaba Más bonito Pero era un actor Grabándose Haciendo el cabrón Pero de una forma Pero de una forma Que no se había visto antes O yo no había visto antes Ni mucho menos Por mucho que me digas Virtua Que sí Que no es el primero 3D Y que de hecho El ant está bajo De Star Soul Blade O se le ha hecho Como lo quiera llamar Pero que no Lo que estoy yo Bueno Y dije Venga va En casa Dreamcast El salto técnico No era lo mismo Te lo doy Te lo doy Yo venga Yo acepto Acepto O sea Esas animaciones Tienes más hambre tú Que Esas animaciones Venga Tira Tira para adelante Pero esas animaciones Tan sólidas Y tal Es verdad que No lo habíamos visto O sea Nunca habían dedicado Un modo En particular A enseñarte eso Eso es verdad El modo cata En fin El modo cata De vinos Siguiente Las animaciones de Tobal Cuidado con las animaciones de Tobal Si lo que pasa Es que no va a haber Demasiado poligonal Estoy de acuerdo contigo Pero es generar demasiado Ya bueno Yo sí que sí Pero bueno Siguiente A ver Vamos ahí De aquí me quedo con Bueno Lo digo primero Porque viene el sobresalto Bueno Star Wars El rock líder El de Gamecube Digo ¿Por qué? Lo hace para escuchar Espérate es Grifollas Que tengo que escuchar El porqué Madre mía Se aplica Madre mía Y era realismo A la hora de decir Joder es que estoy viendo Una puta película Tengo sensación De estar viendo Una película Estoy viendo una película De ciencia ficción Sí Super realista O sea El realismo Es la sensación De estar viendo una película No sé si me explico Hay veces que me sorprende Que te haya ganado la vida Escribiendo sobre videojuegos Durante Yo sé Es acojonante esto Madre mía Pues yo creo que no lo entendéis El todo No, no, no Es así ¿Entendéis por qué he dicho Que lo dejásemos para el final? Claro, claro Porque nos hemos aparecido A nosotros Y nos crucifica No, porque esto es la sensación De ver una Joder es No tienes sensación La sensación De estar en el cine Realmente La butaca Desde cuando Las películas Es algo real Es algo Y el cabrón de mi primo Dice yo aquí lo entiendo ¿Ves? Es un tío inteligente Pero no le des alas Madre mía Claro Es como Es el realismo De ver volar A un señor Que paren la rotativa Carlos Aranz Compra No necesita Ahí nada más Ya tiene esos Ya tiene esos amigos Venga No, porque Carlos Aranz Vale por mil Y el día que hablemos De un top De videojuegos Cinematográficos Este ya no lo metes ¿O cómo hacemos? Pues evidente entrará Intentar Bien Claro Videojuego de Star Wars Videojuego de películas De Star Wars No, porque yo tengo repertorio Yo voy cambiando Claro Bueno Tienes tal Repertorio Que han metido 800 juegos de Nintendo Yo este Yo lo siento Pero me parece Me dio poquísimo Solo he metido 6 Cuidado Esto es un tongazo Esto es un tongazo Esto es un tongazo Llevo 4 ¿Qué dices? Me parece bastante más realista Pilotwings Que esta puta mierda Esto no tiene sentido ¿Por qué no entiende Esa concepto de película? Es de estar viendo Una película Cojones Que no lo entiendes Tío Estar viendo una película Estar viendo una película De ciencia ficción ¿Qué realismo tiene eso? Pues estar viendo la película En sí No, la actividad en sí Da igual Está sentado Claro Está sentado en el sillón Mirando a la tele Ahora me puedes poner Cualquier otro juego No, es como estar Estar viendo una película De coches Estar viendo una película De... No, porque era Star Wars No, porque era Star Wars No, una comedia ¿Sabes? No, porque es Star Wars Específicamente Vale, da igual Que difícil de entender El concepto A mí no me... No, yo no... Esta no me la trago No, no, no Bueno, vale Pero luego te lo explico mejor Yo luego me voy a cenar Que te den por saco Luego te lo explico mejor Te está sujetando ahí Bueno, porque te vio Es una película Que me suelte el brazo Señora En fin Siguiente Para no... En fin Top 3 Que voy como las motos Ya estamos Estamos ahí Tengo que meter Gran Turismo 3 Que lo has dicho alguna vez Lo he dicho alguna vez Esto lo estuve viendo Con mi querido David Martínez En Hobby Y nos miramos los dos Y dijimos Esto ya empezamos Y de hecho Y de hecho Con el tema de los reflejos Como estaba hecho todo y tal Y yo sigo diciendo Porque lo he puesto hace poco Y digo Joder macho Es que la diferencia que hay Desde ese mismo juego A lo que se está viendo ahora Que lógicamente evolución Pero no tanto O sea Para mí marcó Un antes y un después Sobre todo Y de hecho Dentro de la saga Para mí el salto técnico Fue más grande Del 3 Que del 1 Y el 2 Claramente Pero vamos Esa es mi opinión O sea Esto le subes La resolución Y la calidad De las texturas Y pasa por el Gran Turismo 7 O sea Al final La sensación esa De solidez La respuesta De los coches O sea Es que Es que pasa por O sea Yo creo que El motor De físicas Yo creo que De Gran Turismo 3 No han O sea No han mejorado Pero Es que no han tenido Que evolucionarlo Es que también te digo De Play 1 a Play 2 El salto Lo que hemos hablado mil veces El salto técnico Era Es que era abismal Tú estás viendo Lo que estamos viendo Ahora en pantalla Para los que lo pongan Yo recuerdo Yo recuerdo estar con Martínez Que además Hacíamos pruebas A ver si pillábamos El truco y tal Y decíamos Vale Las luces Parece que las reflejan Pero tal Vamos a pasar por debajo De carteles lentito Y decían Joder macho Es que son O parecen de verdad Reflejos en tiempo real Y es que era una cosa muy loca Era muy loco Esto que salió en 2001 ¿Puede ser? Hostia Ahí me pillas Tío Esas que son muy malos Sí Por ahí deben andar Pero exactamente Recuerdo que Que me lo dieron En la fiesta de presentación Cuando daban juegos En fiestas No daban juegos todavía En las fiestas Y Y según llegué a casa Pasé por el Open Core Porque me faltaba un ladrón O algo así Para conectar la consola En mi habitación Y Y fui directamente A por el Open Core A por el ladrón Y me subí a casa A jugar A las 12 O la 1 de la mañana Yo recuerdo gente Que los coches No les gustan absolutamente nada Quedarse mirando Y de hecho Más de una repetición Es decir Pero que carrera hay Y tal Para mi Fue el juego Que representó La evolución técnica En juegos de coches Ya definitiva A lo que se ha quedado Hoy en día O sea no hay De hecho Es que lo sigo viendo Y digo Es increíble Que este juego Sea tan antiguo La verdad Que no sé si estará Lo que ya ha puesto Aureal Sí Esto lo he puesto a 4K Para que Tiene algo de mejoras Sí pero ahora sí Claro es que esto lo ves A esta resolución Y dices Es que es de ahora O sea lógicamente Los escenarios Están un poco más vacíos Y tal Pero la respuesta De los vehículos Con el terreno Están muy loco Están muy locos Están muy locos Pero bueno Este número 3 Número 2 Vamos A ver Cuidado A ver Super Mario 64 Pero por qué Por qué Por el tema Espera Lázaro Lázaro Ven Venga Espera No Ven Lázarin Que sí Mira lo que escribí en el chat Hace un rato Mira No ciero No ciero el ordenador Y me voy a cenar Lo peor de todo Lázaro Que me vas a dar la razón Rápidamente Porque son aspectos De realismo Desde el punto de vista De control Tú cuando habías visto El control analógico Al menos yo Era la primera Que lo disfrutaba ¿Cómo que no? Cuando Joder Le movías un poquito Que tiene que ver Con la realidad Ya bueno Pero es un sistema De control Sí pero 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 Nunca había visto Que un personaje A la hora de moverse Si le dabas un poquito De nada Y va De puntilla Acuérdate De puntilla Uno por hora No es realidad Es un sistema De control Analógico Como Ben dice Que si tú Le das poco Avanzada lentamente Eso es Le das más Ya pero Que realista es eso Que tiene de realidad El realismo Era absoluto A la hora de controlar Un personaje El realismo Sería que tú Si tienes el mando En la mano Y te pones de pie Se pusiera el personaje De pie Y si te agachara Se agachase Pero el hecho De pulsar más O menos un botón Se ha hecho toda la vida Y ya había Controles analógicos Antes de esto Yo digo El mando del arcanoid El mando del arcanoid Pero me refiero Me refiero Me refiero al movimiento De un personaje Ya pero No tenía un valor De cero o uno Era un rango De valores Que tú Me parece muy bien Dependiendo De un sistema Pero no de un personaje Insisto De personaje Nada No No Vamos ¿Cómo que no compras tío? No, no Pues ya te he explicado O sea Te lo he explicado Con ejemplos No, no No, no Insista Lázaro No, no Que te has quedado Con el sistema Es que no es sistema De control Es el movimiento Del personaje A través del control Que no O sea Tú me dices Que es que Si tú vas así Despacio El personaje Se mueve despacio Y si tú vas rápido Se mueve rápido Te lo compro Pero es un sistema De control Pulsas más O pulsas menos Nada Hasta Carlos Arranz Me comprende Bueno, da igual Sí, sí, sí Carlos Arranz Le has mandado Un billetazo hoy Porque está ahí Dándote la razón Está borracho el cabrón Está totalmente pedo Y le has mandado Un billete de 50 pavos Tío Bueno, da igual No, no, no Lo siento No compro, no compro No puede ser Bueno, ya lo hablaremos Yo creo que comprará Es que Es tan maldito Tío, te lo juro No, no, no Pero bueno A ver, el número Bueno Número uno Ojo Iba a meter al final Mira, lo está pensando Mortal Kombat Es que el impacto Que tuvo ese juego No lo ha tenido ninguno Y que conste Mortal Kombat Pero, como ya ha salido Lo sustituyo Por uno Va a ser número dos Pero al final He estado haciendo un Todo sobre la marcha Sin que lo notéis Me quedo con Shenmue Yo creo que sí compramos Me quedo con Me quedo con Shenmue ¿Por qué? Podrías abrirse recalos Porque de buscarte la vida Y tener que ir preguntándole a la gente Ay, has visto un coche negro Por ahí Vaya tostón Me cago en la puta Vaya punto tostón de juego Pero me reconocerás Que el sistema de juego Era bastante realista Porque simulaba la vida Bastante más realista Que el movimiento de Mario 64 Eso no hay ninguna duda Y el tema Es verdad No ha metido el puto Wave Race Tío No, porque No ha metido el puto agua Del puto Wave Race Ahora Es muy evidente Es muy evidente Eso es ¿Ves? El galleta ya lo pilla Es demasiado evidente Correcto Mira, tío ¿Qué te pareció? Eso Así funciona Esto es increíble Es demasiado evidente Güell ¿Sabes? Es que tampoco Es que a Wave Race Le metería en todos los tops Me encanta Porque ya para ti Es demasiado evidente Es simplemente Que no es trampa Y encaja Con el top Que estamos haciendo aquí Todos juntos O sea Si encaja Es evidente No, no Hay que meter a Mario Por cojones No 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 Da igual No, no comprendéis Bueno, Aureal Nada Iba a preguntarte Pero paso Ponte para qué Porque Aureal Está demasiado cansado Ha llegado un mensaje Está demasiado cansado Como para matarte Me ahorro el bufido Sí, me lo ahorro Porque para qué Me ha llegado un Whatsapp Que dice Deja de enfadarte Y cuelga Ya No sé qué quiere decir En fin Me parece Me parece correcto Pues nada Que La semana que viene Otro top Impecable De Sergio Gracias No, sin 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 fisuras Ya lo sabes Conseguen en el top 1 O sea El tío mete 7 de 10 juegos De Nintendo Pero tiene la elegancia Tiene la elegancia De decir A ver Lo de Mario Te has clavado Una mía Hay No 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 Porque al final Me van a lanzar algo Alguien se va a morir de hambre Y otra persona Y otra persona de una hostia Que lo hablamos cuando quedemos Y ya está Que yo creo que es porque no lo explico No No Si quieres te lo explico yo No Cuando quedemos Aquí no Tranquilamente Antes de Mario 64 No Que la semana que viene Que la semana que viene más Que paso a discutir Tres horitas No entendemos nada No entendemos nada En fin Oye tres horas clavadas Bueno más o menos Eso es culpa vuestra Espera calla Aoreal ¿De quién ha sido la culpa? Porque yo he ido a toda hostia Hombre Ha sido de Carlos y mía Seguro Ya te lo digo yo No hace falta que me lo hagas O no es así Yo voy a ir a pedir Yo llevaba un mes sin hablar Cabrón Eso es verdad Llevaba un mes sin hablar Por nadie O sea estaba ahí hablando Callao Como el de Como el de la vida de Brian Cabrón Como 35 años sin hablar O algo así Bueno pues eso Que la semana que viene más Y esas cositas Eso es Pues nada chavales Yo también Chao Disfruta Disfruta la fruta Adiós La fruta La fruta precisamente poca Chao Chao